No solo de prófuga se nutre la nueva nocturna de Canal 13 Preciosas, pues las malas de la película también tienen su espacio. Así lo ha dejado claro Begoña Salinas, interpretada por Lucy Cominetti, la villana que le hace la vía de cuadritos al personaje de Loreto Aravena. Hasta ahora Lucy Cominetti poco se había lucido en pantalla. Si bien ha trabajado en cine y televisión, ha sido con este nuevo papel donde se ganó la notoriedad. Antagonista de la historia carcelaria que destruye a Lorena Martínez, con frases que ninguna mujer quisiera escuchar. Llegaste justo, casi tocando la A de trazada. Eres patética y asquerosa. Ojalá que engordes y que nadie te venga a ver. Maldad que enamora a la propia actriz. Más que mala de adentro, es cruel. Tiene una lengua feroz. Es brutalmente honesta. Cuando leo el guión, me mato de la risa y pienso, ¿quién dice esto? Pero para mi personaje es algo serio. Le gusta la puntualidad y la eficiencia. Pero esta no es la primera vez que tiene el rol de villana, pues a comienzos de este año interpretó a la histérica Javiera en la película Sin Filtro. Novia irritable de Gabriel que se ganó el odio de Pia Vargas, interpretada por Paz Mascuñán. Aunque sin lugar a dudas con Begoña, Lucy podría lograr la fama nacional, pues su personaje recuerda las teleseries de antaño, donde cada zarpazo va acompañado con una frase digna de enmarcar. Estos textos están pensados para una villana divertida. Es un poco adolescente. Begoña le desea lo peor que ella cree que le puede pasar a ella misma. Lucy Cominetti se luce con su odiable personaje en Preciosas, recordándonos que las palabras pueden ir más que los golpes. ¿Y tú, has tenido alguna Begoña en tu vida? ¡Ándate, cabritas! ¡Como estamos! ¡Como le va! ¡Muchos saludos! Oye, hay una buena vibra acá en el equipo incluyendo. No se mueran nunca, me encantan. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan la gente en la casa? Un besito grande para todos y vamos a empezar a hablar de estos temas de espectáculo que tanto nos gustan, porque a Leita la teleserie la lleva, pero esto de ser mala, maléfica, loca. Es muy buena. Pero me gusta porque ella no es exactamente maléfica. Yo diría que más que mala, es esta mala como adolescente, ¿no? De estas desquiciadas que no tienen ningún argumento que es imposible seguir, ¿no? Como que te puede herir, pero porque sabe perfectamente cuáles son las yayitas absurdas que tenemos las mujeres en la cabeza. Que ni siquiera, o sea, si tú las racionalizas, no son cosas tan terribles. ¿Qué te importa en realidad que alguien te diga, gorda, te ponía a bajar de peso, no sé, por último, ¿cachai? No sé. Pero es un mal deseo. Ojalá que, o sea, le dice, ojalá que engordes y después le dice que solo comas carbohidratos. Oye, cabra, ¿quién le ganó con su cuenta, Flash, más honesta del mundo? ¿Quién quiere? ¡Yo! Vamos al quiz, mira lo que dice. El intruso en la red, hola, buenas tardes, dice, a propósito de Begoña de Preciosas y su ataque al personaje de Loreto Aravena, cabras en la casa, ¿qué es lo peor que te pueden decir? Oye, la honestidad brutal. Opción uno, fea. Opción dos, guatona. Guatona, cara y caballo no cae, ¿no? Oye, espera, ¿de la gente en la torre? ¿A poco? No, lo que más te acerca la realidad es lo que más duele. Igual, guatona... ¿Qué? Guatona, cu, tampoco. Guatona, cu, ya lo dije una vez, no me hagan decirlo otra vez. ¿Qué, cu? ¿Qué es peor, Cata? No, yo creo que no te acuerdo. No, es peor que te digan, guatona, no cu. Guatona, pero bien cu. Guatona, pero goza. Solo que poco. Yo creo que las dos son feas, pero también depende del tono como uno lo diga. Porque, por ejemplo, si yo te digo guatona, y si te digo guatona, ¿cachai? También va mucho en la forma en decir la palabra. También me puede decir guatoncita rica, venga para acá. Por eso... Pero yo creo que no falta pareja que se dice guatona entre guatona, guatona. Pero es que los guatones pasan desde esto, la tina fea no tiene arreglo. ¿Cómo que no? Mírame a mí, me diré a mí a los 15 lo que soy ahora. No, amor, y más rica que le testa. Más chula que es peor. Para que eres guapas. Todo, oye, Cata, te puedo decir con sentimiento de causa que todo tiene arreglo. ¿Todo? Todo se puede manejar. ¿Hasta los ojos no han podido parar? Como dicen, como dicen, no hay personas feas, hay personas pobres. ¡Qué tonta! Yo creo que lo peor que te pueden decir es tonta. Porque lo único que no tiene arreglo es la tontera. Y si ella era fea, tonta y pesada, y ahí está el canto. Yo creo que lo que más puede... Ahí está el incu. Claro. Yo quisiera preguntarle a Michael Roldán, perdón. Ah, ¿cómo sube? ¡Eso! ¡Eso! Igual dije un guaguito que pasó colado. ¿Qué pasará primero? Yo le diré bien los quits o la Jenny le dirá Michael. Ese será el gran misterio. Respecto al personaje, a este rol de Begoña, ¿cierto? Estamos viendo la encuesta y quién va ganando. Vamos a ir ya con ese cómputo. Yo no estoy tan de acuerdo con Lale. Ella es mala, mala. Ella es una mujer que es mala desde la base de los celos. Tiene una celopatía bastante importante. Es capaz de mentir en un juicio público. Para que la Loreto Aravena quede detenida, quede presa, ¿cierto? Pero con textos que son geniales, son notables. Nanati ya no adelantaba una frase que se mandó ayer que también toda la gente recogió en redes sociales que decía, refiriéndose a Loreto Aravena, le dijo, ojalá se pudra sin champú y a puro carbohidrato. ¡No! ¿Qué es lo que voy a decir? Sin champú para poder lavarse el pelo. Ojalá, los textos son notables. Claro. Las frases que se mandan como dos por capítulo que son geniales. Es que muy emocionales. Y que ahora te pudras, cifras, te vienes, nunca más te tomes un pisco sour y tu marido no te haga ni las tareas. Puedo defender una pizca a Begoña. O sea, con el papá, que es interpretado por Cristian Campos, esa maldad es obviamente que iba a salir a la flor. Esa es una familia mala. Es una familia malvada. Muy malo. Son todos muy malos en esa familia y Begoña es obviamente la curta. ¿El papá Cristian Campos no me dio claro? Sí, el papá. O sea, ¿es hermana del personaje de Elvira Cristi? ¿Debías decirlo o no? Eso fue lo que entendí yo ayer en el viento. ¿No entiendes algo distinto? No, no, yo no entendí eso, yo entendí. No sabemos qué telesedia estás viendo, Maytina. Yo entiendo que Begoña es muy amiga de Elvira, que son las mejores amigas, pero no hermanas. Pero si se juntan en esa familia, vuelve a tener problemas. Esa familia malvada, sobre todo con Cristian Campos, ayer que estuvo en una escena con, ¿cómo se llama el argentino? ¿Paulo Brunetti? Patacón Pau, Pablo Brunetti. El ex vecino. Lo amenazó en su oficina, una amenaza tan sutil, pero tan decidora, que al fin y al cabo, él va a cenar con ellos. Y me gusta Begoña porque Begoña es como muy histérica. Ella es como ese histerismo raro que tiene. Eso iba yo. Se puede ayudar en la mesa. Es loca. Es loca. Es de esas personas que más que malvadas, te sacan de tu centro, ¿cachai? Es que yo conozco todas estas locas, que no son malas, pero son locas. Claro. Oye, una loca me da igual. Se les corre una tecla. Que la locura. No. Se les corre una tecla y te dicen cualquier cosa. Pero o sea, es que esto es como... Son tan locos y hablan todas las mismas. Claro. Es como una imitación a andar a comerte los postes. Así como, ojalá que solo coma carboillado. Es como una imitación, claro, porque llama la atención. Es como un insulto promedio naif, con cierta inocencia. Es bastante extraño. Pero ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de esta teleserie, también como la puesta en escena, también como se ve en pantalla. Ayer estaba leyendo una crítica positiva que hizo Nicolás López, el director de Qué pena tu vida, Qué pena tu boda, Qué pena tu familia sin filtro, que puso que esta teleserie tenía una óptica cinematográfica. Y eso la hace parecida a las series que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo la serie de Netflix. Todas las series de Netflix tienen esa misma óptica. Hay una crítica que hace que la teleserie sea mucho más atractiva y es la primera más que la vemos con esa puesta en escena. Invirtieron mucho en nuevas cámaras con otro formato. Se nota. Y además porque hoy en día Netflix está asequible para todo el mundo por muy bajo costo, digamos. Entonces la gente se está acostumbrando a ver cosas de ese tipo. Todas las palabras del tiro, chiquillo, pero Roberto quería plantear algo. Ah, no, no. O sea, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Sí me llama la atención la teleserie que está viendo No, ya pasó. Ah, no. Obaldo no está viendo pero está viendo como señores párrafos. Me creo como 10 teleseries en una pero está viendo párrafos. Está viendo hermosas. Claro, está viendo hermosas. No sabemos todavía bien la teleserie de Obaldo, princesas. ¿Sabes lo que pasa aquí? Pero bien cortito, me gustaría hacer como un ejercicio para todos ustedes. A ver. A propósito de la encuesta, ¿por qué no decimos a qué famosa le diríamos o guatona o fea de la televisión? Quédese ubicado, Roberto. Por favor, a la próxima te paras y te vas. No vamos a hacer una apología a la violencia en este primer ámbito. Es una terapia, José. Oye, a una mujer de la televisión, de la vida, de la casa, de donde sea, no se le dice ni feo. Pero perdona, yo encuentro que Cristian Campos no es malo, es súper bueno. Oye, aguante. Es buenísimo. Bueno con doble B. Que no hay todos más buenos para hablar hoy día. Tenemos cómputo y la cosa dice así. 105 votos escrutados. El 70% de nuestras cabras piensan que lo peor que te pueden decir es guatona. ¿Les queda claro? Eso dice nuestro público. Vamos a ver algunas opiniones. Yo también sabía. Yo sabía que iba a ganar guatona porque en el fondo es como el insulto básico. Es como, o sea, a esta altura de mi vida yo no me ofendo porque me digan guatona. Me lo han dicho tantas veces que la verdad que me da exactamente lo mismo. La Jenny me mira con la cara de a mí también. Entonces, desde la adolescencia nos vienen diciendo lo mismo. De chica, de la básica. La guatona. Oye, lo que pasa es que, de verdad, a mí lo que me pasa cuando yo te digo que me parece que es este personaje, sus frases, a lo que voy, es que recuerdan a las grandes villanas de las películas de adolescentes. A mí, por ejemplo, de la más cercana se me hace como la mala de Scream Queens, que es efectivamente mala mala. O sea, en la serie mata personas. ¿Cachai? O sea, es mala. Pero de verdad es ridícula. Es ridícula. O sea, de verdad que tu insulto mayor no puede ser que te digas guatona. ¿Pero sabes por qué? Que toda la mujer... No puede ser que te pongan... A mí una vez una persona en la tele me puso un alfiler en una silla. Esas son... A mí, en vez de darme... Oh, qué terrible, me dio risa, po. Hay que estar tocando el mate. Qué feo, Pavela Díaz, ¿por qué hace eso? Perdón, me excedí, perdón, me excedí. Catita, que mi reina preciosa, le voy a leer a Macarena. Yo creo que fea es peor. Estoy totalmente de acuerdo. Al menos si soy gorda puedo bajar de peso, pero fea es difícil arreglarlo. Lo mismo que a todos sí, ¿no? Yo encuentro que es fea... Con un cirujano. Vuelvo a repetir, yo creo que tonta es lo peor. O sea, decirle a una galla, oye, además de fea eres tonta. No, ahí estáis fregadas. Pesadas, tontas y feas, vuelvo a repetir, inco. Pero sabés que cuando tú eres inteligente te importa un comino, que te digan tontas. Es por eso. ¿Qué es lo que te duele? Cuando eres clara también te importa un comino que te digan gorda. Cuando eres mina también te importa un comino Vamos a ver un meme. ¿Me informan por interno que vamos a ver un meme? ¿Sí? Vamos a verlo. El meme dice lo siguiente, dice, guatona no, gordita linda sí. ¿Estoy bien? Así como estoy. Mira qué linda la foto. Pero ¿sabés lo que yo siento? Primero lo que te comentaba antes, que el insulto más cercano a tu realidad es el que más te duele. ¿Cierto? Si tú te consideras tonta, que te digan tonta te duele más. Si tú te consideras gorda te duele más. Si eres feo te duele más. Pero yo creo que el guatona es como común. Porque todas las mujeres tenemos cierta inseguridad con respecto al peso. Seas flaca o seas gorda, tú siempre sientes que no estás en el peso adecuado. Entonces si te dicen guatona, te dicen, uh, o recuerdas tu infancia cuando eras más gordita, te dicen, uy, subí un poquito de peso, estaré más guatona como que te insegurice de cierta manera. Sobre todo cuando va a llegar el verano, ¿o no? Oye, pero es que un hombre te diga guatona es distinto que una mujer te diga guatona. Sí. Porque un hombre ahí realmente duele, ¿cachai? Que un gallo te diga, que, cállate guatona, pero una mina, dársela, las minas, dicen, da lo mismo. Realmente envidiosa. Yo le digo, bueno, pura envía, placa. ¿Saben qué? Disculpa, cuando son las 12 con 12, justo, quiero hacer un llamado a todos esos imbéciles que te joden el día, ¿no? Siempre hay un especialista, una amiga especialista o un amigo especialista que te ve y te dice, estamos más gorditos, ¿ah? ¿Por qué no te vayas a la arte? Muerte para ti, muerte para ti. Bueno, en el caso, a lo mejor de los hombres, a lo mejor es un poquito más suave, ¿no? Yo en la radio soy el par de guatones, a mí todo el tiempo me han dicho guatón, toda la gente que me escribe me dice que soy guatón, así que nunca me ha afectado realmente que me digan que soy gordo o que soy feo, me da lo mismo, la verdad, por ahí no va lo mío, la verdad, entonces como que no me afecta y tiene mucha razón a ti, pero quiero agarrarme una cosa que dijo la Ale, pero antes de eso ¿puedo leer un tuit? Por favor, maldito, tú eres el rey. Begoña es demasiado ridícula, demasiado ridícula como para tomar en serio lo que dice, pero igual es peor que te digan guatona. Infantil. Y quiero tomar lo que dijo la Ale porque al fin y al cabo sí, esto tiene mucho que ver y como que este origen de estas frases que dice Begoña tiene que ver en las películas adolescentes, estas películas de colegio, donde las chicas malas me acuerdo mucho, que dice Lohan, se me viene mucho a la mente y hoy día estuvo Alejandra Huercini en el, Alejandra Huercini es uno. No, Alejandra Huercini. Alejandra Huercini. Alejandra Francesca Huercini. No es lo mismo Alejandra Huercini que Alejandra Huercini. No es lo mismo un metro de encaje negro, perdón, me excedieron. Alejandra Huercini. Estuvo comentando la teleserie y una de las cosas que decía Maya, porque lo han pasado muy bien haciendo la teleserie, se nota que lo están pasando muy bien. Ha dicho que la teleserie fuera de eso, los personajes están muy bien escritos y nuevamente vuelvo a recalcar el guión. Qué importante es la historia de una persona joven que está escribiendo un guión, de una persona de 30 años, obviamente que tiene en su cabeza referencia de película adolescente, como decía Alain. Claro, y no podemos dejar de lado, perdona, la dirección, la dirección del palabreo que es siempre así vertiginosa. ¿Cómo se llama la actriz? Alessandro Huercini. Pero lo que pasa es que estuvo a punto, estuvo a punto. ¿Cómo es Huercini, Liz? Catalina Belén. Estuvo al Twitter, Catuna. Catalina Belén. Y tocada y dice, si me dicen fea, me da lo mismo, si me dicen guatona, no salgo en una semana de mi casa y como pura lechuga. Lechuga para uno. En serio, a mí me molestaría mucho que me dijeran fea, pero guatona me da lo mismo. ¿De verdad? Además, que por hecho que los hombres como que de repente les gusta pibiscarte con los rellitos. Son más ricos. No digan con quién, pero después de hacer las tareas le dicen, oye, estáis más rellenita. No le ha gustado. ¿Qué dios? Es más grande. También estáis ubicados. También estáis ubicados. Es lo más desubicado. ¿Le ha pasado o no? La verdad. Oye, le falta ir al gimnasio. Pero estáis ubicados que como que también, oye, ¿cómo que yo te dejé de otra manera? Oye, yo tenía un pololo que era tan tocado, por eso lo dejé, que de repente era de Argentina, así típico argentino, que en Chelo me decía, che, vamos a la ducha. Sí, Chelo, a ver, subite a la balanza y me decía subirme a la pieza. ¿Qué? ¿Te juro? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está loco, pésate vos, que andará, pésate a la neurona y empecemos. Pero me hacía pensar, no te creo, él y sus fantasías. Héctor, tenemos más mensajes. A ver, ¿qué es lo que nos están escribiendo? ¿Michael Roldán? Eh, nos están escribiendo, mira, la Bane dice, chicos, salúdenme, hoy cumplo 31, ¿qué mejor que recibir un saludo de los mejores? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El pente ya está drogado. Acá hay un tema, a mí, como un tupillo a la maldita lisiada. Como se me ocurre que efectivamente Begoña puede ir a agarrar y tirar por la escalera justamente a Loreto Aravena cuando la pille ahí que ya se fugó de la cárcel, que fue el capítulo de ayer. Pero me pasa a mí que es una teleserie que está entrando en terrenos nuevos, no solamente en las cámaras que compraron que le da una fotografía o una imagen distinta, en la forma de editar la teleserie. Es un formato mucho más similar a mi parecer a una serie. Son los cortes mucho más bruscos, hay más vértigo. Me da la sensación, yo lo decía ayer, no me acuerdo de ser tan mísica. Cinco meses de juicio y lo resumieron en diez segundos y yo lo entendí completo con las frases especiales. Mira, no entendí nada. Ya, no estoy en el tierra que me agarra. Un aplauso para Michael que extendió la teleserie en su primer capítulo. ¡Tenga nadie! Un Oscar ganó el CSTM para ti, Michael Rondá. ¿Puedo decir algo? Deja ya, mira de cínica, realidad. Después le voy a contar no tenía una buena mañana. Es que está el cumpleaños el sábado, Michael. Entonces está entrando su ciclo energético en lo que es un nuevo cumpleaños y la carta me explicó que cuando uno va a entrar el cumpleaños una semana antes se pone más difícil. 52 días. Ok, atención. Te la anotamos. Michael André Roldán Bouyer para mejorar tu mañana y porque al fin has entendido una teleserie en su primer capítulo. ¡Te has ganado! ¡Un Oscar Garcés CSTM para mí! Dale cariño al Oscar. Ahí está. Aunque lo escuchemos, Michael lo hace feliz. Gracias, Nati. Oye, hay un tema que ayer la Cata lo decía a través del chat grupal y que también vino en los diarios antes de ayer me parece que hablaba de la realidad que le pide justamente Erba a los actores y que la Loreto Aravena lo asume como una realidad que le piden y que ella se le impone que lo va a hacer con Pablo Macaya y Pablo Brunetti que tiene que ver al momento de darse los besos donde no quieren un beso de juntar labios sino que hay un beso de verdad si es necesario que se vea un poco de lengua la producer lo decía se va a ver tal vez un poquito feo pero que se vea la lengua porque es necesario para la realidad. cuando está la lluvia se acuerdan que hay una escena que empieza a llover y se dan un beso pero yo le vi la media era como el de Jota de hecho yo soy en la telenovela eso es como prohibido o ahora porque Michael estaba señalando que es como para darle más naturalidad nosotros los actores tenemos como ley entre nosotros respetarnos por una cuestión lógica o sea un beso es un beso si yo le meto la lengua a alguien que a lo mejor no me quiere no le gusto estoy un poco como violando entre comillas su íntima o sea su metro cuadrado pero eso se paga más pero espérate pero es que el bar pidió a propósito por favor que él quería los besos de verdad no quería besos de teleseries quería besos apasionados yo no sé si se ve muy estético o sea es más que rico que la crezca dar besos pero con alguien que te gusta no con cualquiera no es el problema y sabes que estaba viendo el último capítulo de 20 años de los 40 y vi el beso que se daba Pancho Pérez Bannon con Tamara Costa y me faltó así como más pasión o sea ellos son dos tremendos actores pero como que se notaba que era un beso de teleserie que era como los labios así entonces que es claro como falso es que yo creo que ahí todo tiene que ver con la dirección de actores si la teleserie es realista su guión es realista todo va hacia la realidad obviamente cuando tiene ficción es ficción pero todo indica que tiene que ser más real evidentemente el director va a necesitar también que tú des más y en ese sentido yo siento que un actor profesional puede llegar a darse un beso con lengua y hacer que tú creas que él siente pasión esa es la idea y tener sexo ¿no? ¿mucho? no perdón me excedí incluso incluso tener claro pero obvio que es difícil pero por eso ahí es donde yo creo que en la actualidad sea incluso más que antes que los actores se enamoren entre ellos y todo ese tipo de cosas pero es que también tiene que ver con mezclate que te tratáis de convencer que esta persona te gusta a tal nivel que te mueve las hormonas es que si te meten la lengua en una de esas te mueve las hormonas si eso te lo hiciste por eso la lengua es por si se ve pero hay un tema que también hablaban la Cata que es la actriz del panel porque hay un tema que hablaban que eso se necesitaba por la forma en que iban a grabar porque decía antes generalmente lo que pasaba es que grababan como la cámara era tirando las dos personas ahora tienen una cámara que prácticamente se está metiendo entre los dos que está encima tiene que ver con la tecnología con que la gente está nosotros los televidentes el público el consumidor estamos adecuados a mirar desde hace un tiempo cosas en otros formatos en otras plataformas que nos entregan otro tipo de imágenes visuales otra realidad nuestro queridísimo director besitos para nuestro pv nos comentaba que ella pedía o las actores no pedían terminar ella no terminaba Brigitte Bardot ella no terminaba la escena Osvaldo puede contármelo no porque a fin y al cabo Brigitte Bardot grababa una escena de besos se daba un beso y el director decía corte 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 ya oye corte por loco y seguían dando sus besos oye perdón seguía porque ella muy metida en el personaje yo haría exactamente lo mismo exactamente lo mismo exactamente lo mismo hay una escena de eso oye pero si una cosa breve no bueno pero tú sabes que igual es genio cuando te estáis dando un beso y te dicen corten igual es como o sea cuando estáis en una escena así como metido y te dicen corte no es como ya listo igual que es como raro pero el tema el tema de los besos reales y eso es lo que para determinar tiene mucho que ver también con el personaje de Tamara Costa y Carla Melo que ellas tienen que darse besos reales como si fuesen para que ellas se aman la vida y ellas interpretan un personaje que de verdad se aman mucho entonces es una historia de amor y los besos entre ellas tienen que ser reales pero ahí guatearon mi pregunta es que todavía no ha habido un desarrollo de ambos personajes pero en el primer capítulo sí hubo besos pero ahí fue labio con labio tengo una duda pero eso se paga más porque lo que decía la casa ¿qué pasa? es un actor no quiere un beso con lengua con hora ¿qué pasa por ejemplo si te toca el vocalista de Kiss? y tenés que meter la lengua con tu enfermo ¿qué pasa ahí? no, pero es una lengua ¿te pagará más? pero un sencillo porque a ellas pueden pasar cositas atención querido equipo atención querido público esto es con carácter urgente en un momento social de este país tremendamente delicado cuando el pueblo el pueblo está enojado ¿ya? se ha debatido esta mañana en distintos matinales acerca de la legítima defensa a propósito de este padre e hijo que matan a un delincuente que le hace un portonazo ya vamos a ir con lo que pasó en el 13 pero me quiero detener en la delicada confesión de Pati Maldonado en mucho gusto que dijo entre otras cosas les enseñé a disparar a mis hijos a los 12 años el debate en redes sociales está muy caliente ¿qué decir cuando tienes tanta pantalla? somos agentes de cambio en la televisión nos trae problemas ser tremendamente honestos algo de los puntos para el debate se los dejo ahí así es hoy día en la mañana en Pauta lo conversábamos entre todos de cuán importante la Cata lo decía ayer al aire lo relevante que es tener conciencia de lo que uno dice en televisión Cata decía algo así con relación con la honestidad es que la honestidad brutal te juega en contra de repente yo creo que uno puede ser honesto y uno lo agradece pero siempre con criterio yo creo que o sea yo creo que tenés que tener criterio para vivir la vida tú no sé yo personalmente a mi hijo de 12 años que acaba de cumplir 13 yo no quiero que tenga contacto con un arma yo por el contrario lo único que quiero es prolongarle lo más posible la ingenuidad o lo lindo que es la vida sin que tenga contacto con lo oscuro y con lo asqueroso que es realmente por algo existe el dicho el diablo maneja las armas las armas las maneja el diablo porque las armas las carga el diablo las carga el diablo porque conchale es un arma cachai es una forma de matar a un ser humano yo no sé si pucha no como para nada con esa forma de pensar ni ahora yo bueno trato de que mis hijos no sé traten de vivir en una burbuja obviamente que con conciencia pero no quiero que sepan lo asqueroso que está el mundo pero en este debate Katita gracias por tu opinión de la de cuáles son los límites de la legítima defensa Michael quisiera que tú le contaras al público qué fue exactamente lo que sucedió claro el contexto era justamente eso el caso de este padre e hijo de apellido Aravena que estaban siendo investigados por lo que habría sido el homicidio de un asaltante que es lo que sucede Patricia Maldonado da su opinión y dice lo siguiente y acá el equipo de producción de intrusos copió textual las palabras de Patricia para que no tengamos ningún tipo de problema al momento de hacer el análisis dice yo creo que esto está ocurriendo porque la gente está cansada está cansada de los portonazos que vemos todos los días y que ayer ahí empieza a hablar de los casos cierto y después dice te voy a decir algo y lo voy a confesar yo les enseñé a disparar a mis hijos estando chicos a los dos porque yo nací en una familia donde había arma porque mi padre era policía y dejaba todos los días el revólver colgado en la cocina a mis hijos les enseñé cuando tenían 12 años a disparar fueron parte de las declaraciones que recoge el equipo de producción de intrusos donde justamente en las redes sociales empezaban a hacer ese debate no hay que tener 18 años y ese conflicto de la edad sobre todo a qué edad le enseñó a sus hijos a cargar armas a tener armas a saber usarlas mira cuál es la diferencia entre que Mati Maldonado le haya enseñado a sus hijos a usar armas a los 12 años y la diferencia entre los niños no es cierto que crecen en un ambiente donde la violencia es del día a día o que son utilizados por sus padres para delinquir y les enseñan a usar un arma para salir a delinquir justamente y que cuál es la diferencia por qué es tan peligroso que un niño a los 12 años ande con un arma porque no tiene criterio porque no tiene límites porque no sabe lo que significa ese niñito que el otro día atropelló una gente porque iba manejando un camión se acuerdan y se mete arrancando de los carabineros hacia una feria y lamentablemente atropella un montón de gente una tragedia horrorosa horrorosa pero ese niñito la semana anterior andaba con un arma disparándola al aire entonces a los 12 años tú no le puedes pedir a un niño que tenga criterio afortunadamente los hijos de Patricia Maldonado ya son grandes y tuvieron el criterio y son súper dulces y son súper amorosos sí por eso te digo y tuvieron el criterio pero es complejo lo que dice Patricia súper complicado ¿qué está diciendo? a mí me parece a mí me parece y en eso yo con lo que respeto a Patricia Maldonado yo la respeto mucho pero creo que ella se equivoca se equivoca al emitir esto porque lo que para ella está bien no está bien enseñarlo lo que está pasando en Estados Unidos no le ha demostrado nada lo que está pasando en el mundo con gente que se mete a matar a otros sin control no le ha enseñado nada ella sigue creyendo que la violencia es la respuesta a la violencia personalmente yo creo que nosotros somos agentes de cambio en eso y en eso también educamos de cierta manera a la población no estoy de acuerdo para nada con esa irresponsabilidad cuando entramos a este medio sabemos que tenemos que tener mucho cuidado mucho tino con lo que decimos porque nos pasan un micrófono y un megáfono tremendo y eso es lo que queremos preguntarte aquí en casa ¿qué podemos y qué no podemos decir en la televisión y les quiero leer rápidamente Jenny lo que han consignado algunos tuiteros no esta mañana por ejemplo Nicolás Sepúlveda dice hoy Patricia Maldonado diciendo en la tele abierta que ella está armada y que a sus hijos les enseñó a disparar a los 12 años terrible Bonnie Annie dice me encanta la sinceridad de la Patricia Maldonado y está de acuerdo se agradece refiere una persona sincera a una políticamente correcta por su lado Japs pantallea al mucho gusto y pone excelente Patricia Maldonado es el sentir de la mayoría de los chilenos y por último Paula consigna ahora dice que ella y sus hijos saben disparar al Maldiviana si me trajetas y que no tienen pacho en dispararle a alguien Patricia Maldonado algo de lo que se debatió esta mañana en el Twitter muchas gracias por los tweets claramente le encuentro bastante razón lo que la Ale nos explicaba recién o sea es cosa de ver un poco más allá hemos criticado mucho por ejemplo el discurso de Donald Trump lo discriminador que es lo directo que es lo agresivo que es en este caso yo no me quiero quedar solamente en las declaraciones de Patricia Maldonado porque también uno puede entender su pensamiento donde sabemos que la justicia no está haciendo está la famosa puerta giradora entonces si uno no toma lamentablemente muchas veces la justicia por sus propias manos queda ahí queda ahí y vemos todos los días por tonazos como entran a nuestras casas y diferentes situaciones que claramente dan rabia pero creo que hay que tener cierto criterio al momento de decir algo por lo que dice la Ale o sea no todos tenemos el mismo criterio formado mi cortito me acuerdo a mi también cuando chico 16 años también yo quería una pistola a postones pero claro mi mamá me la regaló pero siempre disparando con él después me la se la terminaba él me la guardaba y una vez me acuerdo perfecto me vio apuntando un pájaro y me dijo nunca más tienes tu pistola por un pájaro esto sé pero va dependiendo del criterio de cada papá también tenemos más mensajes elito del frugón dice una cosa es andar con un arma a los 12 años y otra diametralmente distinta es el saber cómo ocupar una no confundir súper buen punto el delito de ahí porque han pasado 14 años desde un documental que se hizo en Estados Unidos firmado por Michael Moore que se llama Bowling for Colom donde se nos explica que el control de armas probablemente en Estados Unidos es lo más loco que existe digamos niños se meten a colegios se disparan distra y siniestra y me parece que ahí tenemos un documental definitivo de cómo esto perjudica a nuestra sociedad las armas perjudican a nuestra sociedad llevan a una violencia inusitada probablemente tú no vas a saber cómo reaccionar frente a un delincuente con un arma aunque la tengas y vas a disparar probablemente a un inocente a una persona que no tiene la culpa o probablemente tomando la justicia en tus manos con alguien que no tiene la culpa realmente y tú lo crees es tu apreciación entonces hay que tener ojo con los discursos que damos en la televisión porque el decir la autodefensa es válida es una cosa que no es no es para decirlo en televisión hay que tener mucho cuidado también con tomar la justicia en sus propias manos ¿cuál? no me parece correcto en lo absoluto de una persona tan influenciable como la Patti ella tiene que tener la conciencia de lo que ella el peso que ella tiene de la gente influenciadora perdón influenciadora entonces tiene un peso muy grande y eso es la conciencia que ella tiene que tener no puede decir algo así porque la gente no va a tomar como ah pero si la Patti Maldonado dijo Marjorie dice lo siguiente dice prefiero mil veces enseñarle a mis hijos a disparar a ellos antes que los maten a ellos o les hagan daño mil veces ay yo difiero yo difiero de lo que ella está diciendo pero a ver ¿por qué? porque cuando Patricia Maldonado se siente en un panel de televisión y dice que ella le enseña a sus hijos a disparar a los 12 años difiero también del amigo que dice ¿cuál es la diferencia que tenga el arma disponible? ella está diciendo primero que en su casa siempre hubo arma disponible ojo con eso pero no alcanza a los niños me imagino yo pero cuando tú tienes un arma en tu casa con los niños aprenden a entrar a los 12 años espérame para aclarar colgar la cocina era el papá de ella y por eso la mayoría de las armas son ocupadas por ti son ocupadas incluso por los delincuentes que entran a tu casa eso es motivado a decir eso es motivado a comentar porque ese problema ya pasa por favor terminale y pues seguimos denle a ustedes y ya la conversación fluye para otro lado dale claro lo que tú dices Cata es muy cierto que pasa mucho y de hecho lo dicen en varias partes en las noticias que los delincuentes agarran las armas que están escondidas en los cajones en el closet y ellos mismos la usan y que al final la gente que está en las casas no la puede usar en defensa entonces está bien que la gente o sea lo ideal sería que no existieran las armas eso es lo ideal pero si están en una casa es importante que la gente que la tiene la sepa ocupar no estamos hablando de matar a la gente pero sino para defenderse porque el problema es que si no la saben ocupar después la agarran los delincuentes y la ocupan contra ellos ese es el problema ojalá que no existieran o sea me parece que por ejemplo en Estados Unidos que es tan libre que aparecen niños que matan a sus compañeros aparecen personas en centros comerciales en todos lados que ocupan las armas y matan a un montón de gente y existen masajes me parece terrible ojalá no existieran pero si las tienes tienes que saber ocuparlas y no solo eso ojalá tampoco pero leemos mejor más a tu punto de vista hay que tener criterios pero la sociedad está cansada de tanta delincuencia que no queda más que hacer justicia por nosotros ojalá tampoco existiera delincuencia pero para eso tiene que existir muchísima más educación y muchísima más igualdad en este país que son problemas mucho más de fondo también claro lo que pasa es que es súper complejo lo que estamos conversando porque en países donde las armas tienen alguna más libertad ¿qué ha pasado? en países como Brasil Colombia Venezuela que tienen unos niveles de violencia que nosotros no dimensionamos yo tengo amigos venezolanos que se han venido a vivir a Chile su hijo de 16 años no podía creer que podía caminar por la calle de noche con sus amigos porque todos en su familia incluyendo las niñas chiquititas han tenido una pistola en la cabeza eso nosotros no lo podemos decir en Chile todavía gracias a que las armas están mucho más controladas y eso es lo que yo pienso sinceramente nosotros tenemos un buen control de las armas aún y ¿sabes qué? ¿qué pasa si tu hijo ok? aprende a usar un arma y el delincuente no se la quita porque él la sabe usar bien pero resulta que entra un delincuente a tu casa con un cuchillo o con una tijera de podar como me pasó a mí que yo me encontré con ese delincuente con una tijera de podar en mi living yo no estoy hablando desde la ignorancia de la delincuencia porque a mí me han asaltado muchísimas veces soy porteño y soy chora del puerto además así que la verdad es que ¿qué pasa si ese niño agarra un arma y le dispara a ese delincuente? no es legítima la defensa porque es proporcional no es legítima exactamente ¿tiene el criterio el niño para hacerlo? ¿qué vas a hacer? ¿tú vas a dejar que el niño a tu hijo se lo lleven al cename? porque de verdad entonces los niños no deberían usar armas sin duda exacto entonces ahí es donde está enseñemos por favor a no usar armas no podemos yo sé que soy súper poco populista con lo que estoy diciendo y seguramente muchos me van a criticar pero de verdad prefiero no ser populista y decir lo que yo realmente pienso ni cagando que estar ganándome al público de manera fácil pero a nivel social está la escoba de ahí les voy a contar una cosa que sucedió con este caballero de San Diego de la farmacia que mató a dos delincuentes tengo una información Hany dice lo siguiente que no se confunda sinceridad con odio no estamos en el viejo oeste el far west ¿no? Patricia es una mujer que no se necesita en TV dice Hany también Heidi lo que comenté yo creo que todos cumplimos un rol muy interesante en televisión y si ella está ahí es porque realmente tiene su público y la gente también la quiere y la respeta pero ¿sabes lo que pasa? es que hay una persona mía conocida que vive cercana a la de este señor que tiene esta farmacia en San Diego que la semana pasada jueves o viernes disparó al interior de su farmacia a dos delincuentes a tres y mató a dos y ¿sabes qué? ella me contaba que habían hordas de gente que llegaban a saludarlo a felicitarlo casi que a decirle cómo lo hizo enséñeme o sea de verdad que es como una sobrevaloración digamos de lo que está pasando de tomar la justicia por sus manos o sea la gente ya no ve ninguna solución no ve apoyo y como que se están empezando a armar pero si te disparan de vuelta es heavy yo de verdad que no tampoco estoy a favor de las armas tampoco tengo tampoco me gustaría nunca haberme involucrado yo creo que acá es un tema súper mayor de que la gente que está en la cárcel debe ser reinsertada se deben limpiar sus antecedentes alguien que estuvo preso después no encuentra pega y por lo general vuelve a la delincuencia por todo ese tema como social y sistémico pero es heavy también Roberto lo que pasa con los líderes de opinión y la responsabilidad que tenemos es que mira yo de verdad trato de entender a Parísio Maldonado porque independiente de cómo ella crió a sus hijos o cómo ella ve el tema de las armas claramente está con el mismo disgusto que tenemos la mayoría de los chilenos yo creo o quizás todos los chilenos por el tema de la delincuencia pero es verdad yo también me quedo con lo que dice Lale hay que tratar de solucionarlo nosotros quizás como líder de opinión no yo no me incluyo como un líder de opinión pero gente que tiene más que tiene como la vocación para ser un líder de opinión lo eres Roberto no, no, no pero en serio estaba aquí sentado tiene un líder de opinión pero siento con muchos puntos de rating tiene un adiós importante que no la sepa usar es otra cosa es otra cosa perdón claro por ejemplo un líder de opinión en este tema sería Felipe Armas o que fome ya oye ya Roberto te puedes parar y te puedes decir ya ok hablemos de esto con seriedad por favor sí, sí, sí ve cortito pero quizás ella con la pasión que tiene Patricia Maldonado de ese problema quizás fue más allá pero como que todos queremos buscar la solución y lo que dice Lale es verdad me tocó te lo juro que ir a Venezuela a trabajar y estaban en un hotel y después de las 9 de la noche no te dejan salir y era como pero cabrón me quiero ir a tomar una cerveza quiero ir a conocer no se puede salir y al otro día efectivamente habían matado a una persona dos esquinas más allá del hotel entonces ¿hasta dónde queremos llegar? así es ¿vamos a llegar a eso? ¿cachai? ahora yo sé yo sé que estamos gracias a Dios años luz de lo que es Venezuela no sabemos pero también ojo hay sectores de esta ciudad me voy a enfocar en Santiago ustedes saben yo vivo me crié muy cerca de Villa Francia donde efectivamente tú te acuestas escuchando los balazos donde efectivamente tú no puedes salir a la calle después de las 7 de la tarde y no estoy hablando de esas fechas específicas 11 de septiembre joven combatiente estoy hablando de que por lo menos una vez a la semana yo me dormía escuchando balazos y así es una realidad que se vive en algún sector entonces yo trataba todo este rato de ponerme en el lugar de ese sector más allá de Patricia Maldonado más allá del líder de opinión porque claro lo comenta y no estoy de acuerdo igual que la Ale con que un niño de 12 años sepa usar un arma porque para un niño de 12 años un arma es un juguete pero lamentablemente hay sectores donde la realidad es como tú la planteabas y Cata o disparo usted o disparo yo o sea o disparo yo para que no me maten cierto y pongo en la ley del más fuerte o voy a aceptar que a mí me llegue una bala o que me llegue una bala loca del otro lado entonces las realidades son tan dispersas y me da la sensación de que Patricia Maldonado comenta solamente desde su realidad que es casi la patrona de fondo con todo el respeto yo le puedo tener a Patricia Maldonado entonces desde la postura de yo tengo el poder acá más que de una supervivencia porque yo no sé si cuando sus hijos tenían 12 años estábamos con este tema de tanto portonazo el asalto ha existido siempre pero no sé si cuando un niño tiene 12 años es necesario que utilice un arma porque mayormente está cierto con adultos es que legalmente no se puede nadie habló hoy día yo no vi los matinales nadie habló hoy día del tema del cename o sea están interpelando a una ministra la ministra de justicia en el congreso no es cierto por el tema del cename porque los niños en el cename se mueren porque a los niños los dejamos abandonados y esa es la mejor es la mejor muestra de que como sociedad estamos abandonando nuestros hijos es entonces la educación para que aprendan a disparar o es la educación para que aprendan y te digo por qué porque los niños no van a volar porque no son de que nos preocupemos por este motivo el bienvenido de canal 13 sigue siendo trending topic hasta esta hora ya y fue también en un tratamiento de la misma noticia ya que pati maldonado dijo esto pero en menudo pusieron este gc que se llama generador de caracteres que dice como entender a la justicia padre e hijo matan al delincuente transporto y signo de exclamación ahora están presos el debate está calentísimo por eso en redes sociales hasta esta hora me comenta un poco Mike que fue lo que oye espérame le quiero responder si a la Ale que tocaba un tema súper súper importante que era el tema del cename ayer en mujeres primero a Alejandra González la chile le realizaron una entrevista bien larga que ella es una ex funcionaria del cename y habló justamente de todas estas cosas y estas dudas Ale de repente de la interna con respecto a bienvenidos debate que se toma hasta el día de hoy y yo en eso le quiero dar la palabra a la Nati porque tuviste un momento súper importante cuando Scarlett se molesta con el PC si Scarlett Cárdenas de hecho yo por mientras te relleno un poquito este último minuto estamos analizando para el público que se viene sumando a nuestra sintonía cuando son las 12 de la tarde y 39 minutos hablar de lo que sucedió es un tema país el tema de la seguridad la delincuencia el año pasado vamos a echar un botón yo recuerdo el año pasado él estaba aquí con Jaime Colón con la Cami Andrade y como todo el panel nos sentamos en un almuerzo a conversar de que a todos nos había pasado un acto de violencia y de delincuencia durante el 2015 a la Ale le habían entrado a la casa Jaime también a mis papás dos veces a la familia de Michael a la Camila la habían tratado de asaltar en la farmacia después la habían interceptado en una autopista hacia Pesé que nos habían es mucha es mucha la delincuencia claro y además como que pasa con gente muy cercana cada día más lamentablemente la percepción también aumenta y Scarlett Cárdenas claramente no estaba de acuerdo con respecto a lo que aparece en este que sé que en el fondo dice padre e hijo matan a delincuentes tras fortonazo y con signos de exclamación ahora están presos ella dijo que como estaba en desacuerdo cuando una persona en el fondo un delincuente mataba a alguna persona cuando le iba a robar también estaba en desacuerdo con que las personas que fueron asaltadas mataran al fondo a su victimario en el fondo ella dijo que estaba en desacuerdo de las dos partes no solamente no le parecía el asesinato de parte del delincuente ni tampoco le parecía el asesinato de parte de una persona ¿Quién es uno para quitarle la vida a un ser vivo? Las cosas valen lo mismo que una vida en el fondo tú estás pensando eso que ya está bien el otro es un delincuente a ti te costó mucho ¿no es cierto? ganarte eso te lo quitó pero tú eres lo mismo vale lo mismo quitarle la vida porque ahí hay hartas cosas que hacen que no sea legítima defensa hay que decirlo ¿no? o sea el hecho de que alguien ya se arrancó ¿no es cierto? y tú eres el que lo persigue ahora durante cuadras y cuadras porque esto fue un kilómetro 1,67 kilómetros desde la 1,67 kilómetros más de un kilómetro y medio entonces ¿quién se transforma ahí en el que mata? es súper complejo la verdad es súper complejo pero eso hay que tener educación al respecto ¿no? yo antes dije lo del hijo que entraba a la casa para corregirme bien y para que tengamos buena educación al respecto si está dentro de tu casa claro podría ser legítima defensa pero si ya cruzó el umbral de tu puerta ya no lo es entonces si le disparas tú y el gallo cae afuera ¿cómo compruebas que estaba dentro de la casa desde antes? no y siempre a mano limpia sin arma exacto es súper complicado yo también quería agregar porque yo creo que no hay que taparse los ojos porque Michael decía no yo creo que estamos muy lejanos a otros países a la situación que ocurre en otros países con otros temas también decíamos lo mismo yo me acuerdo también cuando veíamos por ejemplo la corrupción en Argentina no acá estamos años luz de la corrupción y éramos peor que Argentina somos y de hecho hoy día somos estamos dentro de los top 10 de los países más corruptos a nivel mundial entonces claro yo creo que taparse el ojo y decir no si todavía falta maya yo creo que ya estamos como en una situación bastante crítica sin duda muy crítica en todo sentido en el sentido de la violencia en el sentido de la defensa en el sentido perdóname pero legal de verdad hasta el día yo creo que llevamos más de 10 años con la famosa puerta giratoria es insólito quiero agradecer por estos minutos de debate interesantísimo muchachos gracias a ustedes gracias al público pero tenemos una noticia del mundo del espectáculo de último minuto porque la pauta de intrusos cambia bien y la pauta de intrusos se transforma teníamos preparado una nota de quien era el millonario perdón el multimillonario con el que vinculaban a Pampita pero Michael Roldán nos avisa que hay un vuelco noticioso y así es porque ayer en Argentina de hecho el intruso anunciaron que el hombre que estamos viendo en pantalla sería la nueva conquista de Pampita y el hombre por el cual Pampita viajaba tanto perdón John Paul John Paul Pérez de hecho mira su padre ¿cómo estás John Paul Pérez? si quieren escuchen el padre tiene 3.600 millones de dólares una está calculada el papá de John Paul en 3.600 millones de dólares ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? dueño de gran parte de los edificios de Miami pero además Pampita habló hoy en desayuno americano el abuso del señor John Paul lo que dijo ¿qué? se los contamos después de revisar la historia de este millonario ¿quién es John Paul Pérez? pongan atención a ver Pampita dejó de lado los malos momentos que trajo consigo el término de su relación con Benjamin Vicuña y ahora solo se está dejando querer y regalonear por un poderoso chico John Paul Pérez nada más ni nada menos que un multimillonario este misterioso chiquillo es el heredero de la fortuna de su padre Jorge Pérez quien es conocido por ser el dueño de casi todo Miami por su rubro inmobiliario y figura en el ranking Forbes como número 500 de los más ricos del mundo con una fortuna que asciende a 3.600 millones de dólares en este caso estaba presentando un nuevo emprendimiento inmobiliario hicieron una comida power lunch al mediodía bajo el sol de Miami que ahí salen todos bien llevaron por ejemplo contrataron gente como Manu Ginobili David Guetta entonces había celebridades internacionales también fue invitada a Pampita no en calidad de celebridad internacional porque en el video institucional no está entonces vos decís pero por qué no la ponen ahí ella en rigor fue por otro motivo y fue por el hijo de Jorge Pérez por John Paul Pérez John Paul John Paul John Paul Pérez John Paul Pérez así a cualquiera se le arregla la vida o no John Paul nació en Buenos Aires pero actualmente vive en Miami donde su padre es el rey de los condominios pero el nuevo pololo de Pampita brilla con luz propia ya que el último tiempo empezó a ganar terreno en el mundo empresarial y se codea con todo el jet set gringo mira esta fotito donde incluso aparece con la ex ángel de Victoria's Secret Carolina Cúrcova Polita Americana hijo de millonario ahí está ahí está llenoble ahí está el grasa de David Vieta ahí está mirá lo que es David Vieta no es la farinha es igual y otro que no se lava el pelo bueno este es un chef francés que también trajeron para el lunch mirá lo que es eso de lujo ahí está ese Pérez y ese Jorge Pérez estás invirtiendo en la Argentina también exactamente él la sedujo la corteja pero alguien tuvo que haber un intermediario alguien le indica una persona que no conozco pero la fuente es muy confiable un tal Carlos Rosso es el presidente del grupo por eso tiene que haber una mano derecha de este hombre como que hizo el nexo en la Argentina para llegar a Pampita Pampita actualmente se desempeña como jurado en el bailando 2016 de Argentina lugar que varios matarían por estar ahí pero la chiquilla está tan embalada con este nuevo romance que últimamente privilegia sus viajes a Miami y en ocasiones no se ha presentado al programa el pasaje no se podía correr porque eran vacaciones y vine a grabar a las 4 de la tarde y eran las 9 y media estábamos acá fueron creo que los últimos 5 minutos y ahí mi participación era retirarme cualquier queja si están desconformes bueno encontrar a alguien que ocupe mi lugar pero ayer se notó una cosa de decir mira si te gusta bien y si no jodete esto es lo que hay y yo estoy así y estoy bien y no voy a dejar de hacerlo y no lo voy a dejar de hacerlo este último tiempo varios nombres se le han colgado al corazón de Carolina Ardaín entre ellos Pico Mónaco y Nacho Viale pero al parecer el verdadero amor sería del mundo empresarial crece en el dicho un clavo saca otro clavo porque a Pampita le ha costado tanto rehacer su vida ya de regreso ahí estaba el completo informe acerca de este millonario oye que hay gente que tiene plata el papá es dueño de una cuarta parte de los edificios de Miami ¿qué? de todos los edificios de Miami según acá reportes que busqué en internet hablaban de espilantropos dueños de una cuarta parte de los edificios de Miami podía lograr encontrar uno con un papá más rico que el de Benjami y Cuña fantástico soy un coño de un cuarto de pan que tengo en la casa lo único que he venido nada más un cuarto de mi auto un cuarto de queso yo pensé que era un cuarto de pan de pan ¿saben por qué Pampita lo desmintió? ¿saben? ¿qué? ¿por qué? muy bien no lo habíamos contado maravilloso porque Miami me lo confirmó porque Calza 37 oye ya que la voz de los locos firmó efectivamente en la mañana con desayuno americano Pampita habló hace muy pocos minutos mi exclusivo de Chile Primicia lo vemos ahora ¿cómo estás? bien muy bien ¿sí? trascendió la noticia que estás con Tom Paul bien hacen pareja vimos una foto en montaje de ambos un fotomontaje seguramente bueno así ¿cómo es John Paul como persona? me encantaría saberlo pero no lo conozco ¿no lo conoces? no ¿los casos dieron la primicia de que están en pareja ustedes o saliendo viéndose no sé en otra vida es una persona que no vi nunca en mi vida ¿verdad? no lo conozco sí bueno seguís con Mónaco entonces con Pico no te vayas no te vayas con Pico no se quieren apresurar a blanquear por esto que pasó con Mirta que decía más en blanquearlo de Nacho después se pelea no John Paul no no hay ni John Paul ni ninguno ándate cabrito dice que no lo conoce que nunca lo ha dicho dice que no lo conoce que no sabe quién es después hay una segunda parte de declaraciones de Pampita que se vienen fuertes las vamos a revisar en un momento pero él dice que no no tiene tiempo que no está con ninguna persona yo conversé con el círculo cercano de Benjamín Vicuña que ellos siempre se enteran de cositas y por lo menos el círculo me dice que tampoco tenían conocimiento de una posible relación entre Pampita y un posible de John Paul sí de Pico Mónaco que de hecho él habría terminado escribe J-O-L es John escribe John John Paul no es John Pampita no quiere estar con Champol famoso cantante canta con Sia no es Champol es Champol no es John no es John no es John es John es John es John es John es John J-O-N o en todo caso ojalá que Pampita con el papá le dicen el rey de los condominios es más desconocido por todas partes el rey de los condominios para nada ultra glamorosos y de lujo ojalá que ande con el primero porque lo encontré guapísimo y segundo porque parece que está bien que esté buscando el amor y que rehaga su vida ya que también Mejami lo está pasando bien que ya lo pase bien que disfrute pero si tú ¿qué es que lo pasas más? ¿por qué es que Pampita lo está pasando nada más? no, que igual que igual está bien Mejami mi cuña rico este quizás no es tan rico pero rico en otro sentido es raro también es rico pero no está mal mira, mira mira, que aún ¿quién no cuesta rico dejar mi cuña? encuentro cara de mar yo tampoco lo encuentro rico yo lo adoro oye, ¿te puedo decir algo? me gusta más este me gusta más el sol a mí me gustan otro tipo esta también me gusta además de este caballero el papá él como que le maneja el imperio al papá trabaja justamente en el imperio del papá el heredero de todas las de todos los hijo único oye, pero llamémoslo aquí viene pero aquí viene el teléfono ya Chapul Johnny no le generará un buen contacto por ejemplo porque lo vimos por ejemplo en fotografía en un yate con David Guetta con una chica famosa esto al fin a cabo a lo mejor sería un buen acercamiento un buen contacto también para Pampita para triunfar en Miami si es dueño de un cuarto de Miami ¿cómo no va a poder tener un programa de tradición? toda la razón que le compre un canal ¿qué pasó? oye, quiero pasar algo un poquito más Gedi que tiene que ver con Pampita pero ¿se acuerdan que muchas veces hemos hablado en el programa lo ha dicho Alibay recuerdo también que a veces los famosos como que hablan de los hijos como un escudo ¿no? ¿saben lo que hizo Pampita? ¿qué hizo? echó al agua Benjamín Vicuña con una cuña sobre sus hijos que está de alto impacto Gedi oye, sí porque hay algo que es Gedi cuando una pareja se separa uno asume cree que cuando son mediáticos van a tratar de tener esa responsabilidad de la paternidad compartida ¿no? la paternidad de la maternidad obvio ¿pero saben qué? ¿qué? se van a quedar helados con lo que tenemos acá en puerta ¿en serio? de hecho el público yo creo que no tiene idea porque las que le perdonaron todo a Benjamín porque dicen que Benja pudo volver a enamorarse escuchen por favor lo que dice Pampita acerca de cómo él se preocupa de los niños mira ¿qué dijo? viendo para atrás hace un año atrás ¿en qué cambió esta Pampita? ¿qué sentís vos? en todo cambió en todo la verdad que me hago cargo de mi casa sola de mis hijos ¿es que hay que ir a la maternidad? ¿no? ¿los veo? sí pero bueno no está viviendo en el país viene dos veces al mes así que son cuatro días que están con el papá ¿cómo se dirá como la maternidad casi soltera? o el 90%? y al principio fue difícil me tuve que adaptar a todo de un día para el otro pero bueno ya a esta altura del año estoy más acomodada ¿y los chicos quizá les cuesta más se adaptaron o extrañan los chicos están siempre bien nos ocupamos de que estén felices y bien y estables en todo ¿y vos teniendo en cuenta vos sos muy inteligente y tomás decisiones viendo que se estabilizó la pareja de Benjamín con la Gina pero yo no hablo de otro yo te pregunto a vos Pampita ¿hay una relación? no voy a hablar de eso no voy a hacer comentarios ¿pero sabés mantener una relación? yo tengo muy buena relación con el padre de mis hijos que va a estar siempre en mi vida porque bueno eternamente vamos a tener estos hijos clarito ve a los niños cuatro días al mes viaja de Chile me imagino acá Argentina dos veces al mes ve a los niños cuatro días Ale ¿qué te parece? me parece delicado porque ella da a entender como que él solo los viera eso cuando por ejemplo nosotros supimos que los niños estuvieron con él para vacaciones de invierno y eso acaba de pasar no sé si son cuatro días al mes vacaciones de verano vacaciones de verano también y él se queda solo con los niños también yo creo que la realidad que viven todos los padres separados los padres y las madres separados es que lamentablemente a los hijos hay que repartírselo y es más difícil aún si es que las personas viven en ciudades distintas en este caso en países distintos eso va dificultando por supuesto la relación es complejo pero ella lo plantea con su quepo como va a ser el escándalo estamos o no a la media impresión recordemos que los últimos Martín Fierro de hecho en Jaín Vicuña que estaba nominado a un premio no se presentó porque él estaba justamente con sus hijos compartiendo un fin de semana con sus hijos en una fecha que era súper dolorosa para la familia justamente y Pampita estaba en otra actividad entonces él se quedó con los niños a mí me parece que lamentablemente me vaya a entrar a juzgar si es bueno o malo si es correcto él tiene un trabajo acá en Chile está grabando la serie Casi Ángel en Televisión Nacional de Chile me parece que estamos empezando a conocer creo yo a la Pampita de Linterna a la Pampita que sonríe menos para la prensa a pesar de que lo hace sonriendo pero que tira sus palitos como bien dice Alejandra Valle con su qué como dejando deslizar de que estamos hablando de un mal padre cuando ayer frente a toda la prensa se llevaban recho con Benjamín pero ahora quiere tirar ese palito de que no es un mal papá y dijo que era un buen padre a mí me parece a mí me parece que acá Pampita nuevamente le está haciendo un daño mediático a sus hijos los niños se van a encontrar con esto se van a encontrar con que su mamá dijo malintencionada a mí parecer esta frase en contra de Benjamín Vicuña no es defenderlo a ella a él o a criticarla a ella pero le parece que nuevamente así como expuso una vez la intimidad de su hogar mostrando las cámaras de seguridad acá está exponiendo la intimidad de sus hijos y además cambia claro cambia constantemente el discurso ahí revisamos otras imágenes en que decía Pampita yo no voy a hablar de otros ¿cierto? claro y vemos a Pampita diciendo el tema de esto de que Benjamín ve poquito su hijo entonces claro ahí se como que se contrapone un poco y es muy triste porque en el fondo va a quedar un registro que después ellos van a poder ver y quizás los recuerdos que ellos tienen van a ser distintos a los que puedan después revisar las imágenes a través de los dichos de su madre pero en todo caso si ella dice me tuve que adaptar de un día para otro y si logró adaptarse habla muy bien de ella porque dicen que las personas que sobrevive en este mundo no son ni las más inteligentes ni las más fuertes sino las que se adaptan al cambio así que habla bien de Pampita por lo menos ese comentario que logró adaptarse rápidamente y además también muestra una historia de una familia que ha vivido procesos dolorosos o sea yo creo que de haber sido algo muy fuerte para ellos la pérdida de Blanquita a mí me llega profundamente porque nació el mismo día que mi león Blanquita tiene 10 años el mismo día nacieron uno en una clínica otro en otra de haber sido muy fuerte también eso construir esa resistencia emocional para poder sobrevivir a ellos ahora este divorcio tan mediático yo no juzgo porque quizás a lo mejor nosotros estamos leyendo que hay una intención negativa de perjudicar a Benjamín pero a lo mejor ella lo dice por su realidad para explicar que no tiene tiempo para conquista yo lo veo grave yo no sé si ustedes lo ven tan grave pero la imagen de Benjamín Micuña es la imagen de un buen padre entonces yo creo que ella está atacando algo que no había atacado mal marido pero un gran padre pero un gran padre ojo con eso Benjamín Micuña se fue todo un ICF ese rostro también de campaña de una casa comercial donde por lo general al día al padre se le da énfasis a él como buen padre entonces yo estoy fijando en otra cosa papita está atacando algo que no había atacado antes que era el decir que era mal padre porque ella nunca lo dijo antes ella puede haber dicho un montón de cosas de Benjamín Micuña siempre cuando hubo el escándalo de Micuña pero nunca dijo que era mal padre y con esto está dejando entrever de que él lo fue poco y eso es sinónimo de mal padre según lo que ella dice cuatro veces al mes lo que me parece que es como lo normal una vez a las semanas hacen los periodos de padres separados yo no tengo ese periodo entonces no lo sé muy bien de semana por medio de los miedos cuatro veces al mes más una vez en la semana que es lo normal generalmente es mi papá no me parece tan raro el tema es que lo dice con su qué lo pone como si fuera un mal padre y allá habla mucho y dice yo crío sola a los niños yo estoy sola con los niños viene dos veces o sea son cuatro días lo dice con su qué bueno vos pente algo vos pente algo antes de la pasada la palabra a la cata te puedo pedir si es que se pudiera con nuestro director volver a escuchar esas declaraciones la tengo que no se puede y al principio fue difícil me tuve que adaptar a todo de un día para el otro pero bueno ya a esta altura del año estoy más acomodada ¿los chicos quizás les cuesta más se adaptaron o extrañan preguntan los chicos están siempre bien nos ocupamos de que estén felices y bien y estables en todo y vos teniendo en cuenta vos sos muy inteligente y tomás decisiones viendo que se estabilizó la pareja de Benjamín y con la china y quizás eso que no fue pero yo no hablo de otro pero yo te pregunto a vos ¿hay una relación? no voy a hablar de eso no voy a hacer comentarios pero ¿sabés mantener una relación? yo tengo muy buena relación con el padre de mis hijos que va a estar siempre en mi vida porque bueno eternamente vamos a tener estos hijos en segundo no lo menciona ojo jamás menciona su nombre me hago cargo de mi casa y de mis hijos hola Pampita esta mañana en Argentina señores sí, no pobre carajo de lo que decía Obaldo porque mis papás fueron o sea se separaron cuando yo era muy chico y efectivamente yo me iba a fin de semana por medio donde mi papá me iba a buscar un viernes después de toda la noche con mis dos hermanas y nos íbamos hasta el domingo en la tarde y ahí nos dejaba en la casa entonces es lo legal pero es que el fondo es como el tono en el que lo dice pero realmente en lo concreto ella está contando su realidad claro porque ella está contando su realidad o sea tengo que criar a mis hijos claro porque ella tiene que criarlo porque el fondo en cuatro días al mes claramente la responsabilidad que tiene ella es mucho mayor que la que tiene Benjamín me hago cargo de mi casa sola claro atención esto también tiene carácter de urgente y pareciera ser que estamos viviendo días en la televisión donde recordar desempolvar viejas rencillas parece ser la tónica teníamos preparada una nota donde Daniela Campos hablaba del mechoneo con Titi Aubert ¿ya? donde lo desmitificaba pero esto me parece que está un pelín más interesante mira la mala broma de Viñuela que marcó muchísimos años a Daniela Campos ¿alguien me puede dar un pequeño adelanto de lo que significa esto? permíteme aclarar que la broma no solamente la hizo Viñuela sino que también un señor que no sé si es periodista que se llama Andrés Baile que también estaba en Mecano en ese momento que no solamente se ha mandado una u otra declaración también en algún momento dijo cosas ridículas respecto a mi persona tal vez se enfoca más en José Miguel porque es José Miguel quien imita quien imita el rol de Daniela Campos estamos hablando de julio del año 2003 hace mucho tiempo ya han pasado 13 años cuando efectivamente Mecano estaba en un boom y es Viñuela quien le imita incluso con calcetines para hacer su vestuja en un encuentro que ella habría tenido con Hernán Calderón compadre quien en ese momento Jenny era muy amigo de Daniela Campos esto incluso llegó a la justicia que hería por injurias y calumnias con publicidad de parte de Daniela Campos en contra de José Miguel y José Miguel se mandó unas declaraciones en ese momento que las revivió Daniela Campos existieron disculpas públicas y se los vamos a contar Jenny a regreso de la tanda tenemos todos los detalles no se cambien hablamos con las fuentes de regreso señores analizando todo este tema los perdonazos de la farándula también cuando se reviven esa retro farándula que tanto nos gusta y empiezan a surgir episodios que uno desconocía pero también rescatar y destacar cuando alguien pide disculpas creo yo a pesar del paso de los años por una broma muy mal hecha Michael expliquemos un poco al público que sucedió en ese momento estos mecanos ya mira esto es una broma cierto del año 2003 julio del 2003 de hecho el sitio Glamorama tiene como un resumen de todo lo que sucedió en ese momento José Miguel Viñuela y Andrés Bail hicieron una imitación de un encuentro entre Daniela Campos y Hernán Calderón incluso esto llegó a que Hernán Calderón llamó después a José Miguel cierto para reclamarle donde ellos se burlaban de mala forma esto a Daniela le provocó mucha rabia Hernán Calderón se comunicó con el programa y les dijo que estaban siendo malas personas o un montón de otros epítetos yo me acuerdo de eso me acuerdo de eso y esto llegó a que Daniela presentara una querella por inscurias y calumnias con publicidad el tema es que cuando se presenta esa querella con inscurias y calumnias con publicidad José Miguel se manda una frase así como bueno pero si todo el mundo se está preguntando en qué trabaja Daniela Campos y eso acrecentó aún más el conflicto después de muchos años sí existió una disculpa que es lo que contó ayer en un matinal de un canal amigo de Daniela y si no trabaja ¿qué le importa? pero fue algo que viale puede ser mantenida por un amigo ¿qué le importa a él? ojo pero las disculpas fueron obligadas por un tribunal o fueron voluntarias fueron voluntarias fueron en el marco de un evento solidario años después justamente fue en el funeral de la guagua un evento beneficio un evento beneficio que hicimos en la discoteca estaba ahí en la plaza Sala Murano se llamaba Sala Murano muchas gracias con DJ Monteleón la dejo ahí fue muy poquito antes de que Rafaela falleciera efectivamente y tiene que ver claro estábamos en otra en otra onda imagínate que estábamos de verdad en esa ocasión nosotras con la Daniela y la Marisela estábamos muy muy amigas nos veíamos muy seguido también a eso a eso voy y que y que en el fondo estábamos ahí con otra onda con otra con otra vibra todas las personas exacto queríamos poner nuestra energía nuestra nuestra buena onda nuestra vibra positiva en que esto iba a tener un bonito final final que lamentablemente no tuvo pero pero esa era la sensación entonces la verdad es que que se acercara a Viñuela pedirle disculpas a Daniela que haya entendido lo que es doloroso para una mujer que la traten voy a decirlo una sola vez de prostituta en televisión me parece que es súper positivo porque ese día se generó algo positivo finalmente ¿no? o sea está bien yo creo que pedir perdón es súper te engrandece te engrandece de todas maneras ¿sabes lo que le pasa a mí? mira bien cortito pero todo cuando honesto yo trabajé con con el José y yo creo que el José TVN como que también le dio una lección como a él como persona porque claro venía de un de un canal perdón donde él era el rey era prácticamente como ahora estamos el sultán del mega digámoslo así o sea él era todo para el José y el TVN en una suerte de llegada también iba a ser así pero cuando empezó a ver que habían tropiezos tras tropiezos y decían chuta lamentablemente no es lo que ocurría con Felipe yo creo que él también hizo una autocrítica con él mismo para adentro yo también tuve un encontrón de repente con él y después como le decía Roberto me equivoqué ¿se acuerdan con Juan Pablo que era el toque se odiaban se tiraban palos de un lado para otro es cierto y ahora son íntimos o sea de verdad yo me acuerdo una vez que Juan Pablo me dijo me escribió el José para que fuéramos a almorzar y animábamos todo todo perdón el tipo de de diferencias entonces yo creo que de verdad José le nació quizás uno dice tanto tiempo pasó pero lo mismo lo importante es pedirle disculpas Daniela comenta el mismo bienvenido que José le comentó que él sentía que era inmaduro en esa época de Mecano también ¿cuántos años habrá tenido el José Mecano? unos 25 y perdón no le ponga el color no estamos hablando de año 2003 él tiene exactamente la identidad de nosotros ¿Ale me equivoco? 31 31 pero me equivoco pero televisiva inmaduro pero para me equivoco ahí creo que él no era periodista 29 30 no era periodista solamente comunicador pero acá te da más allá de ser periodista no ser periodista yo creo que el criterio no te lo da un título es que esto te lo une Ale con el tema inicial que tuvimos o hace el bloque anterior de Patricia Maldonado de lo que tú señalaste tan clarísimamente de que uno en la tele no puede llegar y venir a decir cualquier cosa porque lamentablemente y lo digo porque nosotros trabajábamos en farándula en esa época en las décadas pasadas a fines del siglo pasado horrible marcó la vida de Daniela por muchísimo tiempo por supuesto ese es el gran problema que tenemos y por eso tenemos que tener una responsabilidad infinita porque creamos realidades los que estamos en medios de comunicación y trabajamos creamos realidades entonces independiente que lo hizo en un juego en un contexto de broma la broma le dolió mucho a Daniela y le salió muy caro porque a largo plazo muchas personas porque miente, miente que algo queda siempre lo decían miente, miente que algo queda entonces dicen ah, ella es de la profesión más antigua del mundo y algunos van a decir ah, mira, me calza todo y empiezan a unir piezas entonces y le hizo un daño pero también me parece que todos nos podemos equivocar porque es parte de esto porque estamos todos los días expuestos porque en ese entonces la industria era muy cruel toda la industria no, y claro incluso la parándula era mucho más agresiva hoy día estamos más ligados a la entretención entretención interactiva entonces nos podemos equivocar pero me parece muy bien que él reconozca sus errores aunque sea tiempo después después de una y es más valorable aún porque existe una reflexión interna de algo que él no pudo olvidar y dijo ¿sabes qué? bueno, el remordimiento de la conciencia pues eso es muy poderoso cuando uno se equivoca te da vuelta, ¿no? te zumba y en definitiva si tú quieres avanzar tienes que pedir perdón es lo más lógico pero yo sí te equivocaste tal cual y por eso que también así se hace un poco perdón, ¿qué permiso? Michael Roldán esperamos un poquito está con el dedito parado yo lo sé Michael lo tiene que terminar pero antes una invitación a nuestro público que es el más bacán porque seguimos recibiendo tus videos en nuestro Instagram con el hashtag yo hago intrusos y te mostramos al final del programa el día de hoy una invitación es una invitación para empezar un nuevo capítulo y el hashtag de hoy es yo hago intrusos te cuento que tú eres el protagonista manden un video viendo intrusos mostrándonos absolutamente todo lo que estén haciendo en la situación cotidiana que estés viendo nuestro programa porque hoy día yo hago intrusos arroba hashtag yo hago intrusos y acá te vemos y te leemos hashtag yo hago intrusos ¿verdad? yo hago intrusos eso ese es el hashtag yo hago intrusos mandateladores ya estáis invitados a ser parte de esta fiesta en intrusos desde las dos los vamos a mostrar a ustedes en pantalla mandateladores el hashtag yo hago intrusos y te mostramos al final del programa y quiero un redondo de tapones por favor porque Daniela Campos no solamente habló de viñuelas sino que también le puso fin a un mito o no Jennifer Warner al famoso mito de la escuba una discoteca y ya no existe en el paseo satánial entonces supuestamente se habían agarrado de las mechas ¿qué sucedió? ¿qué replicó Titi Aubert también en la prensa? vamos a revisarlo aquí está uno de los secretos eternos de nuestra farándula es el mechoneo entre Daniela Campos y Titi Aubert en 1999 en la discoteca Scuba donde se dicen que ambas pelearon por el amor de Iván Zamorano pelea de aquellas que fue desmentida por la hermana de Denise en el matinal de Canal 13 donde señaló que todo fue una simple mentira si po si nunca fue verdad o sea si nos encontramos efectivamente ella estaba bailando con quien era mi pololo si hablamos hablamos bastante cerca no discutir no hablamos bastante cerca porque la música estaba fuerte pero no hubo mechoneo ni golpe ni nada de eso de hecho me fui con quien era mi pololo este hecho revolucionó el espectáculo nacional siendo considerado hasta ahora como el puntapié inicial a la farándula con cobertura nacional de todos los medios todo comenzó cuando la rubia se encontraba bailando con Bambán lo cual desató la ira de Daniela comenzando el mechoneo que por años se creyó verdad pero que hoy ya fue negado por una de las involucradas quien hizo su propio mea culpa a lo mejor fui madurez todavía televisiva también personal de no enfrentar y decir esto no es así a lo mejor pensé que callándome esto iba a pasar y bajar la ola la verdad se fue formando una ola de nieve que cada vez fue creciendo más y que perduró en el tiempo y a lo mejor no fue lo correcto debería haber actuado de otra forma pero yo creo que yo fui aprendiendo con la televisión como ustedes han ido aprendiendo conmigo incluso Titi Aubert en 2012 en Mujeres Primero ya había dado luces de este tonco ¿qué fue lo que pasó en esa discoteca? no desmitifiquemos el mechoneo con Daniela Campos ya hablemos del mechoneo y se acabó el mechoneo no 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 chiquilla de verdad que no imagínate 98 estamos en el 2003 y Sandra también dice que Daniela Campos 98 está tirando el poto para las moras pero les puedo contar otras cosas me hablan por interno ¿qué fue lo que dijo Daniela Campos con respecto al mechoneo? ¿qué dijo? nada después de mucho tiempo eso o sea Daniela Campos de Fremtón lo negó dijo que no hubo mechoneo ¿tú qué dices? ¿hubo o no hubo? no esas son cosas que ya pasaron chiquilla imagínense 98 sí pero pasó y no seguimos esta mala onda quedó en el pasado pues tal como señaló Daniela en el matinal de Canal 13 yo no tengo mala opinión yo no tengo mala opinión de ella yo encuentro que es una chica súper la verdad es que en realidad no la conozco partamos de esa base siento que ella trató de aprovechar su oportunidad en ese minuto su minuto de fama cosa que es súper respetable y a lo mejor eso podría haber creado una mala impresión para mí en ese momento pero la verdad con el tiempo cuando uno empieza a madurar y ve las cosas yo creo que cualquiera hubiese tratado de hacer lo mismo el mito ha sido revelado la pelea discotequera entre Daniela Campos y Titi Aubert nunca fue como lo imaginábamos así lo dejó claro la ex Iván Zamorano en el matinal de Canal 13 te sientes engañada con la historia el mechoneo estará Daniela buscando desviar la atención del reciente conflicto con su hermana alarma de inmediato alarma de inmediato porque incluso es impredecible señoras y señores hablamos con ella la única la incomparable Potota Fox ella nos cuenta quien es su nueva e inesperada amiga entre comillas uy una farandulera de tomo y lomo se van a caer de poto cuando se los cuente y por qué se unió a ella luego de salir del SQB quédense porque esto está muy bueno cuando te lo muestro Jennifer Warner a la vuelta de este breve corte publicitario volvemos al tiro con esto tenemos detalles y imágenes que invita a todos las escándome por muchos es sabido que el negocio de los cafés concert es grito y plata si no pregúntele a Patricia Maldonado quien se transformó en la reina de este rubro y unas que se avisparon y se unieron para crear el suyo son Oriana Marzoli y Botota Fox con la Oriana hemos hecho una somos amiga amiga así como de de compartir sangre pero no buen cheteño la cabra bien no le molesta que uno que uno que moleste o que se ría de ella y eso es súper importante igual fue una idea del suro que un amigo de los dos que el manager de ella y amigo mío que inventó algo como entre la barrio bajera y la huachaca lo que más se resalta es la pifia hacia Oriana en este nuevo show que está pronto a debutar con ambas chicas será algo así como el versus entre la barrio bajera con la actual reina huachaca rubro que es archiconocido por la botota pero Oriana podrá sobresalir en la comedia igual no se para ella es un reto trabajar conmigo y para mí un reto trabajar con ella primero ella conmigo porque yo soy súper como chónica la gente me quiere y todo y para mí que sea una una huevona fome entonces para mí igual es como harto trabajo estar con ella será este el gran salvavidas para Marzoli pero que quieren de Oriana dígame que quieres tú de Oriana quieres un show completo como de baile no no ella no está ni ahí no ella no está ni ahí ella le da lo mismo la sabe trabajar conmigo trabajar con cualquiera ella le da lo mismo pero lógico que el hecho de que trabaje conmigo y que haya gente que me vaya a ver a mí y aproveche de verla a ella igual uno tiene un poco de un morbo de ir a pifiar o de ir a reírse las gemelas perdidas es el tentador nombre que tiene este nuevo show de Botota y Oriana pero estarán solo las dos arriba del escenario se va pronto ella se va pronto entonces por eso quiere cerrar algunas fechas conmigo y otro evento que tiene cerrado para ir pero ella se va ya ah sí porque quiere o sea ella no le ve no ve mucho futuro acá y en España tampoco tiene nada entonces tiene que llegar con su platita juntada y todo igual yo le he preguntado como ¿qué hacía en España? así como ¿qué hacía en España? si te va a ir de aquí ¿qué hacía en España? no puedo esperar que salga otro reality tipo hueón y van a ver a Oriana en otra faceta ¿conmigo? ¿son ellas dos nomás? sí solo ellas dos y estamos viendo si ponemos una tercera persona como para septiembre para el Café Concert como capaz que estamos viendo ahí si se disputan las dos el amor de Luis en este Café Concert ahora solo queda esperar que debuten Oriana y Botota en este esperado show ¿la sirías a ver? ¿crees que Oriana pueda sorprendernos o solo se asoció a la Botota por su popularidad? ¡claro! ¡los queremos! ¿le convendrá a la Botota Jennifer Warner unirse a Oriana ¿con esa amiga para qué quiero enemiga? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? esa es Frenemy esa es Frenemy Frenemy totalmente si el vos que el cien de España ¡vamos! esperaron esperaron ¿qué tal la cabo? ¿cachón? oye la Botota no perdón que no encuentran ustedes que tienen un poquito de razón igual la Botota todo el rato es que no quería matar a Oriana pero tiene un poquito de razón al fin y al cabo Botota Fox hace mucho tiempo atrás en Divino hacía y en su show el juego de la Botota interpretaba a Oriana hacía en este juego de la Botota y hablaban de Barrio Bajera con Fernanda Brown lo hacían muy bien era muy divertido me parece que lo hago con la original es impresionante oye te digo una cosa que duren como amigas porque estas dos peleas ¡uh! al de Troya ¿quiere verlo? Michael Roldán ni tu dedito parado Angel no si lo tenía Angelita oye Angelita nos dice Botota Fox Oriana pobre Botota corta eso nomás pobre Botota pobre Botota de trabajar con Oriana se refiere a la Angelita a ver lo que nosotros vimos en esta cuña de alguna forma es una extensión un inicio de lo que va a ser este show donde efectivamente ellas las venden como el cara a cara el cara a cara de la Botota Huachaca versus el cara a cara que va a tener con esta Barrio Bajera ¿quién tiene más fuerza? y una extensión del show que ya nos decía Osvaldo cierto que la Botota sabía realizar me parece que va a ser notable las dos tienen ese tema cuando hay que enfrentarse las dos son lengua sin filtro no si yo tengo que gastar plata yo voy a gastar en que viva Broadway pero la Botota la botota me encanta me encanta su honestidad brutal ese sí que es una honesta brutalmente honesta me gusta me gusta me parece muy bien que en el fondo se rían de sí mismas o sea el fondo ¿qué voy a hacer en España? nada preparar otro reality o sea el fondo se está riendo de sí misma y eso es lo que uno espera ver en un escenario de stand-up o de comedia que la gente se mate la risa de quienes son realmente es como una fortaleza del rostro 3.0 yo creo que se agrega al dictó Roberto leeme este tweet y ojalá lo hagas bien por favor me pusiste presión se aprovecha la Botota quiero ver cómo la hace mierda me cae tan mal la petiza bien casi bien casi bien buen día chico 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 no me lo merezco es verdad oye como que ahora podemos poner al dicho popular que los curados dicen la verdad los niños dicen la verdad la Botota dice la verdad impresionante porque la mató la destruzó es lo que decía antes la Nati entre broma y broma la verdad se asoma y acá lo dijo todo se asomó todo oye yo suelo decir que no es lo mismo ser brutalmente honesta que honestamente bruta y no es lo mismo un metro de encaje negro perdón me excedí de nuevo me van a echar no me sé que es para que tú digas eso hombre perdón tengo algo yo creo que la Oriana le tiene pavor a la Botota yo creo que la única que no se le para es a la Botota tú es eso detalle no lo teníamos a ver a ese tipo de detalle yo creo que a la Botota sí yo creo que a la Botota sí yo creo que a Oriana es lo suficientemente yo creo que a la Oriana no se le para a eso me refiero a la Oriana no se le para a eso me refiero a la Oriana ahí está ahí sí oye tenemos más tweets que dice la gente que dice el público por más que muestren otra faceta de Oriana seguirá siendo la misma insoportable para mí también es insoportable pero es rico ver que ese insoportable tiene una a su altura ¿cachai? es buena igualmente insoportable es buenista este fenómeno que generan también los chicos de reality que funcionan dentro de un reality solamente no funcionan de otro lado y ellos lo entienden muy bien bueno no sé si todos lo entenderán muy bien pero por ejemplo Tony Spina lo entiende así nosotros lo llamamos a la radio por ejemplo y él entiende que su personaje funciona dentro de estas paredes cuatro paredes encerrados con cámaras ¿y cómo le fue a la Carolina? le fue súper bien el que fue muy sorprendido porque también le decía oye ¿quién eres tú? ¿qué estás haciendo acá? Tony Spina ¿quién eres Tony Spina? anda la Carolina y él entró muy bien a ese juego al juego de ir a Tony Spina y va a Carolina y me parece que también entiendan eso Oriana entiende también que ella no va a ser la protagonista de la obra de la botota sino que ella va a ser la persona que a la cual va a ningunidad pero lo entiende yo creo que sí tiene que entenderlo en el caso de Oriana ella entiende que no es la protagonista y hoy tengo mis dudas oye y un dato que nos estaban entregando acá pero antes hay un tuit me lo voy a leer a continuación gracias Michael dice lo siguiente Nicolás Vergara gracias Nico dice lo harán genial amo a Oriana y a la botota lengua filosa 2.0 caja deme su datito Michael por favor oye acá estamos hablando de alguna forma de perseverancia de parte de Oriana porque al equipo de producción le llegó el dato y yo ahora lo estaba confirmando justamente con la gente que trabaja con Patricia Maldonado de que en algún momento se le acercó a la productora Ailén Milla para hablar de ella para pedir como ver la opción de tener un cupo en uno de los shows que realiza justamente Patricia Maldonado y también de pasadita pensar oye también podría ingresar Oriana eso no se concretó en su momento porque al final el proyecto no salió a cabo pero Oriana ya de alguna forma estaba buscando participar de un café concert de algún show un poquito más producido que el ir a bailar en la discoteca recordemos todas las críticas por el baile de un minuto y medio entonces claro aprovecha integrando lo que ella sabe que es enfrentarse a las personas oye tenemos a Rosana que está escribiéndonos que dice Rosana Natis ¿es Rosana? ¡ay Rosana! a fuego lento a fuego lento no tuvo nada son secas les va a ir súper oye estuvo mucho mejor la introducción del tweet que el tweet en sí a felicitarse a Rosana casi me moría una vez Rosana me saludó más cunetea mamita ¡ay ay ay! ¡oye la! ¡para por favor! en todo caso a alguien me sigue en Twitter así que le va a preguntar en serio ¿es Rosana? pregúntale en todo caso yo creo que en ese caso porque tú dices no que quizás la botota va a ningunear a Oriana pero recuerden que Oriana fue a primer plano y con todos los pesos pesados también que estaban ahí ella se le fue en collera o sea ella es una tremenda tremenda muy buena para discutir una tremenda peleadora claro una tremenda peleadora claro ella tiene mucha personalidad para discutir y no creo no creo que simplemente la botota la ninguna yo creo que va a ser mutuo y nos vamos a matar de la risa ¿qué es el tema? 13.38 chiquillas me creerán que hay unas estrías sí escucharon bien las estrías más más famosas del mundo ¿sabes de quién son? sí Alicia Keys loco mira esta foto que subió y cuenta qué buen poquito y qué bonita foto la Ale lleva este tema Ale tú has hablado de que ella ha tratado de mostrarse sin maquillaje ultra natural y ahora postea esta instantánea de su mundo digamos es que ya es una tendencia mundial que tiene que ver hay mujeres que se sienten atrapadas en el maquillaje hay algunas que se sienten cómodas maquillándose pero hay otras que no entonces Alicia Keys es como el puntal de esta campaña que invita a quererse más como seamos finalmente que eso un poquito el otro día salió una cifra alarmante en nuestro país que más del 30% de las adolescentes no se quieren no les gusta su aspecto físico entonces estamos hablando de una campaña mundial que es súper interesante Alicia Keys ya ha aparecido sin maquillaje incluso en una alfombra roja y ahora da un paso más adelante mostrando a través de esta fotografía en su propia cuenta ¿no es cierto? de redes sociales sus estrías una las estrías que yo diría que las mujeres son marcas que llevamos las mujeres esas marcas de guerra que digo yo muchas veces y las llevamos con mucha vergüenza no nos gustan las ocultamos están en distintas partes del cuerpo dependiendo de ¿no es cierto? cómo ha sido la historia de cada una de nosotras algunas las tienen en la zona de los senos otras ¿no es cierto? en la guatita otras en las caderas que tienen que ver con las bajas y subidas de peso ¿no es cierto? o con las hormonas o con la piel ¿no es cierto? entonces finalmente ella las muestra algo que yo creo que las mujeres nos avergonzamos porque creemos que a los hombres no les gusta y a los hombres a veces no se dan ni cuenta oye a los hombres les dan lo mismo a la celulita y a la estría ¿sí o no? yo con suerte sabía escribir estrías de verdad lo digo en serio ¿qué pasa? yo con suerte sabía escribir estrías cuando caché la foto yo decía pues claro cuente toda la cuestión pero si tú eres tan masculino mi rey tengo una duda tengo una duda y no sé si nuestra Nathalie Chilette especialista en el inglés en el idioma inglés podría leer lo que no te da Alicia Keys en su foto de Instagram ¿qué? ahí lo voy a tirar para abajo ¿qué estás hablando? ¿estás hablando de mí? sí habían dudas si es que ese era el el trasero digamos en las estrías de Alicia Keys o ella sube esta foto a lo mejor no es su votito digamos pero igual hace el mismo llamado ¿podrías leerme lo que dice ahí? por favor pero por supuesto voy a buscar inmediatamente el Instagram de Alicia Keys pero perdona que antes me gustó el tweet ¿quién de nosotras haría esto? hay que ser igual hay que ser cojonuas bien seguras ahora ojo esas estrías son bien bonitas porque la verdad es que hay estrías que no son tan estéticas como esas parece como un tigre yo siempre bueno yo soy tigre entonces siempre he mirado como las estrías como un poquito es como las marcas del tigre ¿no? de las tigresas además que tienen que ver con bueno con la guerra de la vida como decía la Ale a las mujeres que subimos bajamos de peso algunas embarazadas que a lo mejor pucha tuvieron problemas de mucha subida de peso de sal en la estría te han levantado yo soy tu fan Nati yo soy tu fan leo esto por favor por favor escucha dice love this esto dice Alicia Keys dice love this amo esto y pone unos corazones lila purple dice I'm so inspired when people body love every side of themselves dice que ella se siente muy inspirada cuando la gente realmente se ama a sí misma it's so freaking gorgeous es tan maravilloso dice bueno eso es lo que escribe pero es su voto o no es su voto esa es la pregunta sí perdón que sea tan literal ¿no? porque dice I love this o sea amo esto amo mi cuerpo amo cuando la gente ama su cuerpo claro ella no especifica si es su votito pero sí dice que ama su cuerpo tiene un as una carta no dice no 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 dice amo cuando la gente claro adoro cuando la gente ama su cuerpo cada signo de su cuerpo como como incluso las arrugas por ejemplo cuando uno dice ¿sabes que amo mis arrugas? porque significan mi paso en el tiempo mi sabiduría ella dice cada signo de su cuerpo y cuando habla de signos de su cuerpo entonces se refiere a las estrías ¿saben qué? ¿saben qué? da lo mismo de quien sea el voto porque el mensaje quedó claro ¿no? el mensaje el voto es maravilloso el meopoto oye sí me llevo a las estrías para la cara foto, foto, foto en todo caso las estrías es de lo más difícil para tratar las cosas estéticas de hecho con la celulitis no sé los de energía linfáticos hay láser de hecho yo tenía unas pequeñas estrías hace muchos años atrás y me las pude sacar pero depende ¿cómo? sí depende era como un rodillo con un brillante en la punta que es una máquina que le habían traído microdermabración es como una microdermabración pero depende de la estría porque cuando son muy profundas probablemente no te las puedes sacar también tienen distintos procesos a veces se ponen moradas a veces están rojas a veces están blancas con el paso del tiempo y te las puedes sacar superficialmente te digo una cosa el otro día conversaba con una persona ligada al mundo a la estética le mando un besito grande a Carlito Jara tremendo master hairstylist y él me decía que es mucho más difícil teñir un pelo de una mujer de raza oscura al mismo tiempo la piel se quema más ellas tienen que cuidarse mucho más de los rayos del sol de las tinturas y también de lo que tiene que ver con la elasticidad de la piel entonces para una mujer más morenita digamos mucho más difícil tener la piel más lisa además que cuando eres muy oscura recibes mucho más los rayos UV en cambio con la piel más clara por eso tiene que ver con la melanina también con la cantidad de melanina por eso a nosotras nos resulta la depilación no sería la rueda es que es verdad y este es un cabrón tan bueno pero tan bueno en pantalla miren el señor ay mijito rico el señor Mauro no mira señor José María Goyi señor Pato Arévalo señor Rubén Campos los tres diseñadores probablemente los más top de Chile los reunimos a los tres y les preguntamos la verdad ¿cuál de sus musas es la más celosa? ¡qué famosa chilena! no comparte ni en pelea de perros ya sea su diseñador de joyas su diseñador de zapatos o su diseñador de ropa Jennifer Warner la respuesta es sorprendente y cuando te la muestro a la vuelta de la taza corta breve vamos a modelos no vean intrusos porque las van a pelar al brazo si hace algunos días te contábamos de lo difícil que es para las mujeres compartir el estilista hoy te dejaremos claro que en cuanto a los diseñadores la cosa no cambia mucho porque las mujeres y sobre todo las famosas se han enojado bastante cuando su propio peluquero ha siquiera intentado peinar a otro rostro y claramente si con los peinados y cortes de pelo pasa esto con los diseños de vestidos zapatos y joyas ocurre lo mismo los diseñadores más destacados de esas áreas nos contaron sobre el tema quien será una de las más celosas de su diseñador el emblemático creador de zapatos patricio arevalo lo confesó la Raquel es celosa la Raquel es celosa si le gustan las cosas para ella de todas maneras Raquel es como de las más celosas si Raquel la Adriana también pero es muy rica la Adriana le mando un saludo grande Adriana besito hace tiempo supimos que Raquel no quería que su peluquero peinara a Paulina Nin y ahora sabemos que es bastante celosa hasta de los zapatos que usa ¿será algo común entre las famosas? ¿cómo pueden los diseñadores luchar contra esto? yo creo que todo es personalizado así que es raro que se vayan a chocar con lo que yo hago por ejemplo yo por ejemplo trabajé bastante con la quien a la Raín le hice cosas maravillosas unas botas preciosas y también trabajé con la Adriana Barriento que son grandes amigas pero no las hago que se topen con los mismos modelos y con los accesorios también ocurre José María Goñi diseñador de joyas que han sido usadas por famosas como Carola de Moraz y Cecilia Boloco entre otras nos cuenta cómo lidia con esto se les da cierta exclusividad para que usen en su momento de las galas ya sea en algún evento importante alfamblas rojas y ese tipo de cosas sí, claro todas se preocupan tú sabes cómo es este medio todo el mundo se preocupa de verse bien de ser exclusivo y de que ojalá nadie use las cosas que usan todos la idea es cada vez usar cosas más únicas piezas únicas hechas a medida y cosas así y sin duda uno de los más grandes creadores de vestuario en Chile es Rubén Campos y obviamente que tiene historias al respecto aunque como buen confidente no quiso entregar mayores detalles bueno todas las mujeres son así para eso estamos nosotros para crear para ellas te piden que no le hagas diseño a otras mujeres algunas sí algunas sí ¿para contar quién? no se cuenta el milagro pero no el santo dicen pero igual podemos intentar adivinar más o menos de quiénes habla sabiendo quiénes son sus musas e inspiraciones mis musas son las de siempre Cecilia Boloco Pilar Jarpa y las mujeres que he vestido y que son íconos de mi carrera a pesar de que cada uno de ellos haga diseños exclusivos las divas de Chile se siguen peleando por tener lo que nadie más usa ¿por qué será que las mujeres somos tan celosas de nuestros diseñadores y no queremos que nadie nos copie nuestro estilo? muchas gracias a nuestros oficiadores por estar aquí me encanta oye chiquillos vamos a sacar tejido palillo tijera cuchara cuchillo y nos vamos a servir de todo el hilo para coser también hay mucho que entrar a pelar aquí yo quería preguntarle chiquillas mías ¿qué cosas han visto por lo menos Catalina del mundo que tú fuiste modelo era muy así Nati en el tuyo terrible además que yo empecé a modelar cuando yo era súper chica y estaba en estas típicas minas que no hacían nada ¿cuál chica? ¿cuál chica? ¿quiénes? nombre y apellido no, o sea es que ni siquiera me acuerdo de ellas o sea no hacían nada como que tenían el anillo compromiso el polo las mantenía y como que eran bueno porque se aburrían una lata y yo era chan 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 y yo era chica panqui no estaba ni ahí no 14-15 años chica chica con pebé con pebé pero ¿sabes qué? a mí lo que me pasa mucho me pasó mucho es que ponte tú como que yo empezaba con un diseñador chan lo reconocía y no me lo quitaban que eso me pasó con Claudio Mancilla te lo juro me pasó ¿quién te quitó Claudio Mancilla? ¿quién te quitó? cada uno de los gastos ¿no? no, primero la Diana y después Carola y ahora Claudio Mancilla no viste a nadie porque viste a la Carola ¿pero qué significa que te hayan quitado al diseñador? que ellas fueron y le dijeron o sea es que Claudio en realidad yo me quiero vestir contigo pero no quiero que sigas vistiendo a otras personas o que Claudio ya tuvo que escoger no, a Claudio Mancilla claramente y a muchos de los diseñadores que viste a Carola Ponte Tuba al Festival de Niñas claramente le pagan un sueldo al canal o sea tienen exclusividad pero por ese tiempo o sea bueno de hecho Rubén me dijo que los canales le compraban los vestidos ¿por qué? le compra los vestidos para las animadoras y que quedan en disposición de ser cuando ella quiere ser la reina de la noche no puede existir otra que esté vestida con el mismo diseñador oye pero incluso ¿por qué me están tocando los tambores? oye no voy a cambiar de tema porque está muy entretenido este Caguini además pocas veces vemos al señor Goñi o al Pato Arevalo Rubén es un poco más de dar cuñas pero música porque quiero invitar a la gente que nos mande su video que nos mande su video que lo sube a Instagram con el hashtag yo hago intrusos atención hasta el momento tenemos 5 videos queremos que lleguen un poquito más para editar y poder tirarlos al aire al final del programa la invitación dice así hola ¿cómo están? estamos listos de maquillaje para empezar un nuevo capítulo y el hashtag de hoy es yo hago intrusos te cuento que tú eres el protagonista manden un video viendo intrusos mostrándonos absolutamente todo lo que estén haciendo en la situación cotidiana que estés viendo nuestro programa porque hoy día yo hago intrusos arroba hashtag yo hago intrusos y acá te vemos y te leemos hashtag yo hago intrusos ¿verdad? yo hago intrusos ese es el hashtag yo hago intrusos mandatelio desde ya estás invitado a ser parte de esta fiesta en intrusos desde las dos y los vamos a mostrar a ustedes en pantalla ¿cuántos van tienen en el guardia? ¿cuántos van? oye bueno tú dijiste 5 pero ahora acabo de hablar con nuestro comité y le damos en 10 así que la cosa sube como así eso como dice mi marido give me more 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 yo hago intrusos ¿por qué no estás copando el ukelele hoy? cálmate es que ukelele traerlo ukelele traerlo ukelele traerlo ukelele traerlo ukelele traerlo ukelele traerlo se basó la naya Nati catita ¿qué pasa con los diseñadores? entonces te quitan el diseñador por una alfombra roja pero yo la verdad que soy fiel a Rubén Campo porque Rubén para mí es el que mejor cose el que mejor dice él conoce el cuerpo de la mujer pero a la perfección te juro que no existe ni un Rubén Campo que te quede mal lo voy a invitar a caer con una carne a la urna el mejor que cose se ciña el cuerpo creo que cosa al sesgo se llama sí con una máquina de láser oye allá en el atelier de Rubén que queda en presidente presidente Riesco está el vestido transparente de Cecilia Oloco el que usó en la gala el presidente Raza perdón presidente Raza me lo puse en un brazo me cupo o sea que me parece bien en el fondo que algunos canales piden exclusividad a los diseñadores y que les paguen bien y por ejemplo visto por ejemplo a Carola de Mora todas las noches para el festival de Viña me parece estupendo porque hay muchos diseñadores chilenos buenos por ejemplo está Israel Camus que es un gran diseñador Juan Feiler es increíble Juan Feiler o sea lo conozco hace un montón lo conozco por lo menos hace unos 15 años atrás y es un capo y además es súper creativo también está Iván Pilman uno de mis favoritos también eso sería como la nueva generación de diseñadores claro o sea no son tan nuevos pero hoy día claramente tienen una posición están más consolidados porque no se han vestido figuras públicas entonces se ven más sus vestidos en galas en eventos pero hay muchos diseñadores chilenos que son buenísimos con estilos diferentes entonces que le den exclusividad a esos diseñadores que ya están consagrados como Claudio me parece bien porque también le dan la vitrina a otros para que entren en el mercado a mí no me parece bien creo que es como mezquino igual a mí como que eso como de ay Jack el diseñador es mío y de qué viven entonces los diseñadores y los peluqueros si están todo el tiempo haciéndole para esa persona no les paga la exclusividad de cantar perdona pero al festival de Viña el festival de Viña ahora desde hace unos tres o cuatro años los diseñadores les pagan por sus vestidos pero antes todos se lo exigían por canje a ver yo vi yo vi cuando Cecilia Boloco Rubén se llevó todos sus vestidos porque no le querían pagar en el festival de Viña que uno de los que hizo el canal 13 cuando lo animó Cecilia Boloco yo lo vi o sea vi como agarró su pilcha y se la mandó a cambiar porque no le quisieron pagar ni uno pero de todas maneras con los que le pagan no pueden vivir todo el año de los que le pagan en la gala de Viña o sea no por supuesto que no pero de todo con los lujos que le gusta Rubén ¿qué onda? está modelado ¿por qué hay música tensa Michael? ¿tú lo sabes? yo no sé sabía otra cosa pero quiero denunciar públicamente al señor Michael André Roldán Bouye no me hables de denunciar quiero denunciarlo públicamente porque me quitó a mi diseñador personal de la voz en off ¿ya? para que le hiciera unas chaquetas medias raras y todo eso más encima le cambió el estilo así que quiero decirle a ti y a Andreoli ¿ya? que por favor no pesquen más a Michael en tu llamado por favor decirle al señor Armani Armani Exchange creo que se llama su apellido bastante nunca había escuchado un apellido exchange decirle no pesque por favor a Michael Michael corta tu deseo ¿ok? perdón yo no tengo ningún problema y he llamado a lugares para que me vistan que no me pesquen es otra cosa yo he llamado no tengo mi alcance el punto es que llama para que lo vistan no lo visten pero llama para que lo desvisten y llaman oye Matías y tampoco Matías me vistió para una gala de viña y después el año siguiente pum se fue para arriba pero Cata déjame agarrar en lo que estaba lo de Claudio Macías yo me acuerdo el año pasado no este año pues yo conversé con Claudio porque estaba la polémica de por qué no iba a estar en el festival de viña del mar vistiendo a Carola de Mora y él me decía algo que tiene mucha relación con lo que hablaba Alejandra Valle me decía a ver ellos te pagan efectivamente pero ellos no te pagan las cantidades de dinero que uno se imagina no te pagan plata que valga la pena para todo el trabajo que tienes que hacer porque muchas veces sobre todo Claudio Mancilla corríjame la experta es mucho de pedrería a mano bordada a mano lo mismo Rubén la plata no me va claro yo hablo en el caso de Claudio porque es con quien hablé me dice no vale la pena la plata porque es mucho el trabajo porque no vivo todo un año con eso porque me queman un vestido y en el fondo ya tengo un nombre ya la publicidad ya la hice entonces ahora tengo que empezar a lucrar además que te ponía el vestido de una vez ¿qué hace con un vestido así en el clóset? yo tengo guardados vestidos que me lo había tenido que comprar y para qué me los pongo si es para una gala ¿cuántas galas hay en Chile? una que es la del festival de ella y no te la puedes poner parada no te la puedes poner las guardas por el lado te la puedes poner porque si no te hacen nañito me traigo y repito un vestido pero la de qué yo cuento perdonen que me meta aquí ustedes tienen una muy linda discusión pero como que eso de que uno no quiere que le preste el zapato a la misma persona a la joya como que tú eres medio insegura no no porque si tú eres insegura de ti misma sabes cuáles son tus atributos tus fortalezas ¿qué importa si otra niña se pone del mismo diseñador? perdón y Osvaldo una vez fue a mi casa y me sacó unos calzoncillos lo puedo comprobar le quedaron tremendamente grandes Osvaldo eres un desubicado porque además lo peor de todo lo peor de todo que lo saqué de la canasta la ropa sucia que es lo peor sí y además intentó seducir a mi mujer no perdón lo hago a la hiló por adelante o por atrás lo hago a la hiló por delante le quedaron grandes mis calzoncillos oye pero hay otros diseñadores también jóvenes no sé como que se dedican a hacer trajes emblemáticos que pasan a la historia de Chile me acuerdo en los años 80, 90 cuando los diseñadores hacían los vestidos del Miss Chile para el traje típico el traje típico era así furor bueno ahora podríamos decir que lo que está haciendo Ricardo Yarsun con nuestra Erika Olivera para las Olimpiadas de Brasil es el traje típico de nuestra queridísima corredora ahí está en imágenes Nati ¿qué te parece? esto es como una fantasía de la bandera chilena bueno primero Ricardo Yarsun es un diseñador que tiene vasta trayectoria él hace trajes de gala hace disfraces y también como tú bien mencionabas Jenny experto en trajes típicos claramente Erika se va a lucir tiene la faja la abertura de la falda la chaqueta cortita simulando la bandera quiero invitarlo una guasa elegante una guasa muy elegante quiero invitarlo a revisar un informe y también poner mucha atención al agradecimiento que da Erika tremenda ídola grande Erika mira que está preciosa ya queda menos para que comiencen los Juegos Olímpicos de Río 2016 y con esto ya estamos a la espera de ver el traje que ocupará nuestra banderada Erika Olivera y en intrusos tuvimos acceso al atuendo de la representante nacional la maratonista está feliz con el vestido de guasa confeccionado por Ricardo Goyarzún el que fue entregado al comité olímpico chileno es por esto que la deportista mandó un afectuoso saludo al diseñador por tan bello atuendo mediante su cuenta de Facebook hola mi nombre es Erika Olivera soy seleccionada nacional de maraton y este video va dedicado especialmente a Ricardo Goyarzún este gran diseñador a quien hoy día agradezco muchísimo que esté preocupándose de vestirme para este desfile en los próximos Juegos Olímpicos así que le envío mucho mucho agradecimiento mucho cariño también y me siento súper honrada y un privilegio para mí que el diseñador tan grande como Ricardo Goyarzún esté poniendo todo de su profesionalismo para esta gran inauguración de los Juegos Olímpicos un besito pero nos hemos guasapeado a cada instante entonces yo le he ido contando todo el proceso y ella está muy contenta primero porque se siente muy querida y se siente muy muy halagada porque es primera vez que se hace esto entonces ella se siente muy querida muy respaldada por el Copa Olímpico en especial y por mí en este caso así que está ansiosa de probárselo de verlo y de desfilar luego porque ella sabe que va a ser un muy buen papel y se va a sentir bella y se va a sentir segura que es lo que buscamos Fuimos a conversar con el propio Ricardo Goyarzún para que nos entregara detalles inéditos del traje que se verá en la noche inaugural de este magno evento deportivo el próximo viernes Este año el Comité Olímpico quiso poner sus pantalones largos quiso hacer un trabajo más estelar con nuestra bandera y contrató a un diseñador para que la vistiera y para que lo asesorara no solamente a ella sino a toda la delegación hay varias sorpresas más que se vienen Vestido de guasa chilena que utiliza los colores de la bandera chilena que realzan tan importante signo patrio ¿Cuáles fueron los materiales que utilizó? Es un traje efectivamente de gala es un traje elegante es un traje muy muy visual y está confeccionado por una tela que se llama Shantung tiene encajes tiene pedería tiene algunos bordados en cristal saloski tiene bueno no todos los elementos típicos que conforman un traje de guasa salón sombrero el cinturón bordado con copihues tiene encaje tiene pasamanería además es un traje que se va a ver en todo el mundo es un traje emblemático tendríamos que decir somos de Chile aquí estamos de manera porque son un par de segundos que funciona esto entonces en esos segundos hay que aprovecharlo para decir este es Chile no queda nada para que la antorcha olímpica en Río 2016 comience a flamear y nuestra delegación encaezada por Erika Olivera vestida con un impecable traje de guasa elegante está preparada para representarnos en este evento deportivo para dejar a Chile en lo más alto que te parece nuestra banderada nacional vamos con Erika Olivera y este traje que lo decía Ricardo Oyarzull es primera vez que se realiza este tipo de de confecciones para una bandera o por lo general andaban con ropa deportiva lo que dice en la nota Ricardo no sé si con ropa deportiva no estoy loca que en algún momento salieron como con chaquetas con traje claro pero yo nunca había visto esto y lo encuentro muy pero muy bonito me encanta mucho que lo use Erika Olivera que es ha pasado además por momentos muy particulares en el último tiempo su confesión tras su confesión del abuso que sufrió cuando era una niña ¿no es cierto? decidió bajarse de la política ojo que ella ya lo tenía bastante pensado que iba a ir de candidata a diputada hace poquito leí que decidió bajarse justamente por los comentarios por lo que generó la mala onda también que generó que ella haya fíjense hecho estas confesiones y me parece que se merece por la cantidad de años la perseverancia ser la banderada por lejos y espero que se sienta hermosa y que deje el nombre de nuestro país por el cielo bueno y recuerden que también en la entrevista nos contó que iban a hacer sus últimos juegos olímpicos y por eso tiene que ser glorioso con ese traje se va a ver espectacular además una mujer tan valiente o sea lo que señalaba la Ale esa entrevista que vio en revista el sábado que es heavy la fortaleza y después la bajada que hizo que ella quería dejar de alguna manera una moraleja una lección de vida para que otras chicas buscaran su verdad hicieran valer sus derechos y que también puso en la palestra también el tema de que no prescriban los delitos cuando son pequeños que no pase un tiempo determinado sino que se puede investigar en cualquier momento eso es lo más importante y lo logró y lo puso en la palestra me parece muy bien por él y que también me parece bien que se haya bajado la política porque mucha gente esto sabe cómo son los tiempos uno dice por qué cosa la televisión lo atacan en redes sociales probablemente la gente hubiese dicho que se hubiese un aprovechamiento por parte de su historia para poder generar este asunto de la política entonces me parece bien que ella decidió dedicarse completamente en todo caso me parece una lástima que se retire de la política porque yo creo que Erika es una mujer que a los 40 años tiene 5 hijos una mujer con mucha experiencia una mujer con mucha dedicación perseverante que también resiliente o sea en la discusión de hoy con el Sename ella habría tenido una mirada muy distinta a todas las cosas y si el gobierno la llama y si el gobierno la llama saludos a Erika saludos al gran Ricardo Yersun y a toda la delegación de deportistas chilenos que está en Rio de Janeiro en Brasil es un Cahuil que es tan bueno porque Ignacia Alamán y Ariel Lévy todos saben son un trabito por un lado hicieron una sesión de fotos para el sitio de alfombra roja mira ahí están las imágenes como Suicide Squad o como se pronuncia Suicide Squad Suicide Squad o lo que sea pero nosotros estábamos escuchando el programa donde Ignacia Alamán trabaja donde reemplazó a Andrea Hoffman la comunidad sin anillos ¿ya? y alguna vez esbozó que estaba arrepentida de no haber pasado algo con Ariel Jennifer Warner y ¿qué hicimos nosotros? Fuimos y le dijimos Ignacia agárratelo le preguntamos a Ignacia Alamán tenemos nota póngale aquí está la fiebre por la película Suicide Squad o en Chilensis Escuadrón Suicida llegó al planeta actores hablamos de la parejita que son Ultramigis Ignacia Alamán y Ariel Lévy quienes caracterizaron a los protagonistas de esta peli al Guazón y a Harley Quinn Esta particular sesión fotográfica la realizó el portal Alfombra Roja de Canal 13 escogiendo a ambos actores por lo parecido con los intérpretes originales de estos personajes Jared Leto y Margot Robbie pero también nos sacamos los lesos por la tremenda complicidad que hay entre ambos con la invitación de Alfombra Roja y nada divertido disfrazarse siempre me ha gustado la verdad es que no soy una experta pero a nivel estético me gusta y estuve averiguando un poco para hacer la foto y la verdad es que una humorada mucho rato de maquillaje por los tatuajes y todo pero nada entretenido a mi me encanta hacer cosas con Ariel lo pasamos super son muy amigos hace muchos años así que nos encanta trabajar juntos ambos estupendos actores siempre han dicho que son full amigos y que entre ellos no pasa nada de nada pero nunca ni siquiera un besito ¿les crees? de hecho en abril de este año se pegaron un viajecito los dos solos por Cancún este programa que estás trabajando ahora en la comunidad del anillo dijiste que en un momento como que te arrepentiste no haber tenido nada con Ariel ustedes son tan buenos para interpretar las cosas a su manera y generar tonteras no es así somos muy amigos hace muchos años y no hay nada que arrepentirse todo lo contrario los amigos son para toda la vida las parejas van y vienen no, no somos amigos somos amigos nada más ¿los viajeron juntos? hemos hecho muchas cosas juntos ya, me voy chao se dieron algo así como una luna de miel pero sin besos eso supuestamente lo que dan a entender ellos amistad o no solo ellos lo saben lo cierto es que entre ambos hay una complicidad que se nota desde lejos hay muchos que creemos en la amistad entre hombre y mujer pero si ambos están solteros ¿por qué no intentarlo? ¿o están muy en la friendzone? son Ariel Levy e Ignacio Alamán la pareja ideal de la televisión somos amigos nada más incluso viajeron juntos hemos hecho muchas cosas juntos ya, me voy tenemos mensaje en la pitósfera ¿qué dicen mi querida Bocenoff? ahí dice Irán Irán y Fernanda dice yo hago intrusos Arielcito Pechocho morí con la foto del baño ellos no están juntos porque él está conmigo Bocenoff eres el más sexy de la tradición muchas gracias Irán oye a mí cuando me piñizcan la uva me pongo dura porque acá le quiero mandar un mensajito así está Ignacio Alamán dijo ustedes inventan puras tonteras a ver Ignacio recapitulemos gordita hace poquito en el programa de radio que hacen radio concierto dijiste al aire que te arrepentías de no haber tenido un touch and go con Ariel Levy cuando eran amigos y eran ambos solteros o sea acá no estamos inventando nada ni tampoco hablamos tonteras ya te lo dejo claro como animadora que nos ponen a Rusia no pero que me vengan a decir que inventamos tonteras me da lata porque lo que nosotros hacemos es periodismo espectáculo y nos pasamos unos dichos que ella misma profesó en la radio ¿no? que quede claro por supuesto ya me parece muy bien aclaración Jenny y es cierto nosotros estamos pasando que ella dijo le llamó a Jenny para pedir el audio y dijo ¿qué te pasa? no voy a atropellar pero también está esa cosa Leita de que de repente tuvo como un amigo íntimo que los planos se confundían y uno dice chuta debería haberlo probado es como que uno se pasa se pasa un rollo como que uno dice pucha tuvimos los dos solteros nos gusta tanto hacer las mismas cosas lo pasamos también porque mierda no me gusta como que uno uno a veces piensa eso y eso es un poco lo que ella está contando que le pasó lo que no significa que nosotros estemos hablando de que ellos hayan tenido algo que realmente se está arrepintiendo son reflexiones que uno tiene a lo largo de la vida muchas veces seguramente pero si ella está muy desilusionada del amor en eso puedo ser muy muy categórica porque tu palabra los amigos son para siempre y las parejas van y vienen es como no sea en muchos casos se ponen prácticas pero no deja de tener razón igual los amigos que son de verdad igual son los amigos para siempre de repente las parejas por una cosa por tontero no termina pero pongamos el caso te acuerdas otra vez que conversamos sobre José Martínez y Javier Acevedo ellos también pasaron el umbral de la amistad al pololeo y al final no resultó la cosa entonces probablemente a lo mejor esto hubiese pasado lo mismo entonces yo creo que hay momentos hay un momento y esto para terminar hay un momento en la vida cuando uno tiene amigos cuando antes de caer en la friendzone que aquí ha pasado mucho digamos que uno cae en la friendzone yo caigo muchas veces en la friendzone pero hay un momento específico en la vida no puede tomar la oportunidad si pasa ese momento ya no lo tomiste nunca más nunca más vas a poder ser algo de tu amiga yo no sería tan categórica como Osvaldo que dice nunca más o sea si él lo dice públicamente es porque esa duda da vuelta en su cabeza oye y están los dos vivos mientras haya vida todo puede cambiar no puede pasar están los dos solteros Michael esa es mi duda me parece los dos están solteros sí yo entiendo pero tengo una duda coinciden nuevamente en este minuto yo imagino ellos viajan mucho juntos están grabando una película nuevamente juntos entonces el próximo viaje es solo claramente se le ha venido a Ariel Levi las palabras de ellos se han dado besos se han dado besos pero en lo mejor tuvieron un salto de un joven nosotros nunca lo vamos a ver porque ¿quieren saber cuál es el ejemplo vivo? el ser humano pero ícono de la friendzone no es Ariel Levi ¿quién? ¿quién es? ¿quién es? el ícono de la friendzone de estar enamorado es que no te peguen es el señor Michael André Roldán un aplauso para ti ¿qué se siente Michael estar en la friendzone para siempre? ver lo malo en todo Nati es una leyenda muy linda es un lindo compañero amigo es un lindo amigo le haría un queque le cargo la VIP es una abuela hasta ahí pero es verdad lo que dice Osvaldo al final todos somos Ludo ¿están solteros de todo esto? soy soltero no veo ningún inconveniente en que se hagan una conchita oye pero ¿sabes qué? de repente uno se confunde con los amigos y después volví a ser amigo o sea por un rato sí sí se puede yo soy súper amiga con mi ex de 11 años imagínate todos saben ya todo lo que ha pasado y yo soy súper amiga pero claro ¿sabes qué? cuesta mucho siento yo cuando uno tiene una amiga ¿cierto? atinar pasar algo mantener una relación después terminar y retomar la amistad de verdad que cuesta Michael puede bajar el pie de la mesa por favor no estarnarme bien de tu casa esto es un programa de televisión espérame yo creo que en ese momento uno de verdad tiene que tener la capacidad de decir ¿estoy dispuesto a perder la amistad más allá? no no estoy de acuerdo contigo no siempre que uno se da por ejemplo un piquito con un amigo o pasa algo de una noche por ejemplo porque se confundieron las cosas tú después no puedes seguir siendo su amigo yo es verdad es igual piense personal que se puede perdón Michael porque tú no te pasaste rollo cuando pasa cuando te dejas de yo estar claro ¿yo puedes seguirte en una relación? bien cortito oye la linda le tiene una pregunta a Michael me la lee Roberto Ancora que la lea bien que la lea bien déjame leerla ya ¿cuándo estuvo la friendzone con la Michelle? oye para yo le voy a decir a Michael el niño friendzone de intro a eso se refiere la otra la de la labio friendzone con Sandy Boquita oh friendzone con Amanda Michele este es un consejo este es un consejo Michael dice prefiero prefiero no perder una amiga por un beso o sea mira yo viendo a Natalie prefiero perderla como amigo pero así oye oye si me ha la pasado si me ha la pasado si me ha la pasado pero yo no estoy hablando de un beso estoy hablando de algo más con respeto con respeto estoy hablando de algo más que un beso probablemente por un beso no porque puede ser porque puede ser depurado puede haber sido de juego televisivo lo que sea pero es raro agarrarte de tu amigo es rara vez que yo no me haya agarrado un amigo aguanta un segundito porque tengo un mensaje que a ti legión pandística legión pandística dice ser amigo de tu ex es como criar una gallina oh 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 sabes que en algún momento trabaja la gallina es que sé lo que pasa es que claro bueno siempre me sigue gustando un poquito pero hay dos situaciones que son distintas cuando estás con tu amigo y te dejas llevar por la noche la oscuridad el baile la sensualidad las luces eso es distinto eso es una cosa otra cosa es tener expectativas entonces cuando tú tienes expectativas esperas algo de esa persona ahí es cuando te defraudas y no puede continuar la amistad pero Nati salgamos sin expectativas si fluye es distinto pero salgamos sin expectativas ay eres más no está empezando a salir no está empezando a salir no se puede sin ninguna expectativa Nati sin ninguna sin ninguna sin ninguna yo prefiero escotarme con la Nati si lo dijo pero por ejemplo que él no se arrepentió de haber tenido un amigo alguien con quien tenía buena onda y Nati no es que nunca va a pasar antes del tweet consignar que Michael Roldán le ha dicho a Nati que salgan sin ninguna expectativa que no se olvide no quiere nada y mira lo que dice la ronda del twitter dice a ver que dice dice y Guaguita con la Camila Andrade no no silencio 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 solo decir que aquí Michael Roldán ya no le decimos más Guaguita la gente también en la casa Michael Roldán nada que ver era Osvaldo el otro día subió una foto con la Camila y puso Camila por favor vuelve no suelta la radio no solo me hizo eso sino que hace aproximadamente unos veces Osvaldo un día domingo subió en su guaripola en Instagram tomando desayuno con Camila Andrade o sea oye una cosa por qué puede ser de que yo caí en la friendzone y no fue Camila Andrade la que cayó en la friendzone oye puede ser un tío un tío un tío un tío un tío un tío chiquillos chiquillos lo hemos pasado la muerte el día de hoy muchas gracias equipo por hacer tan feliz la tarde a mucha gente en Chile y así se ven ustedes con el hashtag yo hago intrusos gracias por estar aquí gracias por participar mañana nos encontramos junto a las 12 con mucha paz pero qué te pasa hiciste el video y quería ir para mi casa Jenny suena que no lo hemos terminado póntale me me vamos por el video Jenny yo hago intrusos antes que la noche se vaya al colegio yo hashtag yo hago intrusos chao intrusos hola amigos de intrusos estamos aquí con el Christopher almorzando arriba de la cama y viendo intrusos saludos dile mándame saludos mándame saludos bueno hola aquí estamos nuevamente viendo intrusos lo mejor para mí para mi gusto bueno también quiero mandar un saludo muy especial a toda mi familia de Santiago en especial a mi hermanita Gerald a mi hija que están allá y decir que es el mejor programa y aquí estoy disfrutando intrusos y bueno la pregunta que hicieron recién referente qué palabra la que menos me gustaría que me dijeran sería gorda así que chao chao para todos sigo viendo intrusos hola no no no